Buenas tardes. Tal como está anunciado, corresponde hoy a Daniel López hablar sobre 100 años de fascismo. Hay que agradecerle una vez más que se haya desplazado desde Sevilla hasta Oviedo para asistir a la Escuela de Filosofía. Y como acaba de publicar un libro, parece obligado a hacer aquí una presentación formal de la existencia de ese libro para quien todavía no lo sepa. El libro se llama El coronavirus y el 8 de marzo. El coronavirus hace referencia a la peste que todavía nos afecta. Y el 8 de marzo, al 8 de marzo de 2020, que, como saben, es una fecha significativa en el contexto de la evolución de la pandemia en España, por lo que supuso de grandes concentraciones político-ideológicas ese día, el Día de la Mujer Trabajadora, y todo lo que trajo consigo después. El libro es muy minucioso, muy documentado, tiene dos partes, una de un análisis más general y la otra de una cronología muy puntual que permite recordar cosas que ya nos hemos querido ir olvidando, pero que están ahí presentes, y está publicado por Aldarbe, la editorial Aldarbe. Entonces, pues nada, aquí yo les recomiendo El coronavirus y el 8 de marzo. Daniel. Y entonces, ya puedes empezar a hablar de 100 años de fascismo. Pues muy bien. Pues muchas gracias, otra vez por la invitación, un año aquí más, se está convirtiendo esto en una tradición, afortunadamente, bien hallados a los vecinos de Abibiedo que venís aquí todos los años, sois fieles a mis conferencias, lo agradezco, y bueno, yo no vengo a hablar de mi libro, pero claro, aprovechando de que vengo de tan lejos, de la otra punta de la piel del toro, pues qué menos que se haga mención del mismo, de que existe, que el libro existe como mínimo. Así que muchas gracias. Yo estas cosas del fascismo, claro, el título de la conferencia, 100 años de fascismo, pues es falso, porque es que el fascismo es algo que no sabe mucha gente, pero el fascismo murió en 1945. O sea, que eso de 100 años de fascismo, sí, bueno, 100 años desde que se fundó, o es más, no que se fundó, de la marcha sobre Roma. Fundó, pues ya venía de antes, si queremos, el 23 de marzo de 1919, cuando Mussolini en Milán, pues fundó los fascis italiani de combatimiento, pero ya venía incluso de antes, en otras cosas, ya lo veremos luego. Pero claro, 100 años de fascismo, bueno, en números redondos, sí, pero desde que se fundó esto, después de dejar de existir, pues la Segunda Guerra Mundial fue fulminado. Después vienen cosas así, neofascismo, neolo que se quiera, o neonazismo, pero lo que es el fascismo realmente existente, o el fascismo histórico, pues se acabó eso, en 1945, no ya solo por cuestiones internas, que también, en algún modo, pero sobre todo las externas, por la Segunda Guerra Mundial, por esa trepidante dialéctica de estados, que supusieron los años que van desde 1914 hasta 1945, la Segunda Guerra de los 30 años, que decía Churchill. Bien, yo estos temas los empecé a estudiar hace 12 años y publiqué, de hecho, un artículo, creo que del mes de abril, correspondiente al mes de abril de 2010, en el Catoblepas. Junio de 2010, o sea, que ha llovido un poquito, y claro, es un artículo, pues yo tenía 30 años, era un chaval joven que empezaba, es un artículo de juventud. Yo, de hecho, he seguido con ese artículo mismo, pues lo he retocado, lo he ampliado, lo he cambiado de una manera completamente diferente, que esos si son, pues no lo sé, en Word pueden ser, no sé, de 30 a 40 páginas, no lo sé exactamente, ya va por, el borrador va por, en Time New Roman 12, en Word, por 150 páginas, entonces está ya completamente borrado, no todo, evidentemente, no se hace una enmienda a la totalidad, pero sí, digamos que la cosa, pues evidentemente, tiene muchísima más profundidad de la que yo le traté en ese artículo. Ahora bien, ¿qué es mi problema? Mi problema es que, claro, uno no vive de vender libros, eso hay que ser famoso, hay que llamarse Belén Esteban o Federico Jiménez Losanto para vender libros, tienes que tener cierta fama, pues sí, bueno, la fama la tenemos todos, me decía Gustavo Bueno, pero tienes que tener más fama, ¿no?, para vender libros, para vivir de eso, yo no como de vender libros, ahora, entonces el año que viene, pues tengo que hacer las oposiciones, entonces de eso sí que es, de funcionar o sí se vive, de vender libros pues no se vive, entonces, pues claro, tengo que dejar apartados esos estudios, entonces tengo que centrarme, me centraré sobre todo en lo más divertido, que es una historia de la filosofía, sin diferentes autores que entren en el temario de las oposiciones, y me tendré que olvidar un poco de este asunto, y ya lo retomaría cuando, en junio de 2023, si se tercia, pues volvería a rellenar ese borrador, y quién sabe si puede ser un siguiente libro, por tanto, yo ruego que los que me critiquen, que ya, sí, bueno, que me critiquen, pero sobre todo en función de lo que voy a decir hoy, entonces, que existe un artículo, pero claro, es que también las cosas, pues hay que matizarlas, y hay que tenerlas en su contexto histórico, y uno ha estudiado mucho más, desde entonces acá, que claro, y además, yo era muy joven, estaba empezando, bueno, ahora lo sigo siendo, sigo empezando, uno sigue empezando siempre. ¿Significa esto que yo voy a dejar de publicar en varias revistas que la colaboro? Pues no, de hecho, estoy publicando semanalmente en la revista postmodernia.com, que les recomiendo a ustedes que se den una vuelta por ahí, pues una biografía de Marx, y que va para largo, y es lo único que puedo hacer, porque claro, ya tengo que concentrarme en las oposiciones, no puedo centrarme en otras cosas. Por supuesto, también seguiré colaborando en teatro crítico, en cosas puntuales, pues incluso venir aquí, incluso yo ya propongo, si sale, que el año que viene, como estoy estudiando temas de historia de la filosofía, y eso, y como ya lo hemos tratado en teatro crítico, en uno de los últimos teatros críticos, pues a venir aquí a hablar de Hegel, por ejemplo, desde el materialismo filosófico, que sería muy interesante, que en el teatro crítico ya dijimos mucho, pero hombre, se puede decir muchísimo más. Entonces merecerá pena traer aquí, yo lo recomiendo a los que organizan estos eventos, que el año que viene, pues ya que estoy estudiando historia de la filosofía, pues que venga a hablar de Hegel en profundidad, aquí una hora, dos horas, tres horas, las que haga falta. Bien, como digo, este año se cumple el centenario de la marcha sobre Roma, es decir, el 28 de octubre de 2022, se cumplirán 100 años de aquel, bueno, yo no lo llamaría golpe de Estado, ni tampoco lo llamaría el autorrevolución, porque fue reglamentario, fue por consentimiento de su majestad, el rey Vitorio Manuel III, entonces, bueno, pues tiene este simbolismo de estos 100 años, desde que subió al poder el fascismo, y al principio subió con un gobierno de coalición, lo que es la llamada dictadura fascista o régimen fascista, en realidad empezaría en el 25, en que los primeros años, pues todavía era un gobierno de coalición y todavía no era el fascismo por autonomía, tal y como lo conocemos, y claro, el fascismo no es un ergón, es una energía, diríamos en nuestros términos, que es una especie de esencia genérica, que tiene un núcleo, un curso y un cuerpo, en fin, tiene su desarrollo, que no es un todo continuo y homogéneo, sino que tuvo sus fases, y no es lo mismo el fascismo en los años 20, que el fascismo en los años 30, cuando ya existía, a partir del 33, en el poder, el nacionalsocialismo en Alemania, que el fascismo ya en la Segunda Guerra Mundial, que son contextos también muy diferentes, y que no se puede decir que el fascismo, como también decimos del franquismo, no se puede decir que sea un todo continuo y homogéneo, que tiene sus fases, como pasa en todos los regímenes, eso pasa prácticamente en todos los regímenes. Se ha tratado desde el materialismo filosófico, pues ya mismo ese artículo de junio del Carteauplepas en 2010, el mío, que se llama Redefinición del Fascismo, también hay otros, se ha tratado, por ejemplo, el comentario al diccionario filosófico, diccionario soviético de filosofía, que hizo aquí mismo Asil Juárez, un vídeo de 37 minutos o por ahí, comentando a la entrada fascismo del diccionario soviético de filosofía. También en el Carteauplepas, en 2021, un venezolano, llamado Alejandro Perdomo Fermín, que tiene un artículo titulado Fascismo, crítica y estudio desde el materialismo filosófico, que fue del año pasado. Y también en la entrada de filosofía.org, pues buscan en el buscador fascismo, y también encontrarán varios artículos, en fin, de diferentes personas, incluso una cronología de cuando se, digamos, fue empezando a hablar aquí en España de fascismo, el término fascismo en español, aunque es igual en italiano, pero es fascismo, fascismo, fascista, ahí viene facha, la palabra viene de ahí, facha, pues es fascista, es un facha, es fascista, ¿no? Y claro, yo, si sabéis, todo el mundo lo sabe, casi ni se puede hacer, casi me podría censurar YouTube por hacerlo, pero el saludo fascista, que es, bueno, que no es originariamente fascista, es romano, es el saludo romano, también por la romanidad que se querían atribuir los fascistas, ¿no? Pero resulta que los estoicos, cuando ellos se saludaban, cuando se saludaban así, resulta que el tema que estaban discutiendo, el día anterior o cuando fuese, no lo tenían muy claro, entonces se saludaban así, y decían, no, no lo tenía claro para nada, o sea, ignorancia total, cuando se saludaban así, ya decían, oye, lo voy entendiendo poco a poco, no lo tengo muy claro, pero poco a poco lo voy entendiendo, pero cuando se saludaban así, que coincide con el saludo comunista, no socialdemócrata, que es con la izquierda, sino comunista, cuando los estoicos se saludaban así, es decir, lo pillé, lo he captado, lo tengo, lo he entendido, pues ahora mismo, si yo tuviese que saludar en torno a esto, pues, os saludaría así, porque la cosa es muy complicada, entonces, no lo tengo claro, entonces, como hacemos aquí siempre que vengo, pues, después en la charla, como es costumbre aquí, y es menester incluso en estos temas, pues, que después, me enmendéis, lo que tengáis que enmendarme, que me deis un estirón de oreja si hace falta, que critiquéis los que desean, porque esto está abierto para un futuro libro, de aquí a, pues, a calendas grecas, ¿no?, cuando llegue su turno, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el problema del fascismo? ¿Qué es lo primero que pasa? Bueno, lo primero que pasa es que lo que pasa ahora mismo también con el comunismo, el mal absoluto, ya, y de hecho, el fascismo es un insulto, hoy en día, ya ha dejado de ser una, o fascista, ha dejado de ser una categoría política para ser directamente un insulto, claro, entonces, el fascismo es el mal absoluto, pasa con el comunismo, con el nacionalsocialismo, con el franquismo, en fin, con muchas ideologías, bueno, de la misma época, claro, todas, o que prosperaron, desarrollaron, estuvieron en su apogeo, en los años 20, 30, 40, del siglo pasado, entonces, claro, es el mal absoluto, yo, pues, como vengo haciendo habitual, pues, miren ustedes, yo no lo considero el mal absoluto, pero, ni el fascismo, ni el comunismo, ni el nacionalsocialismo, ni el franquismo, ni nada, eso es el mal absoluto, que, además, es un mal absoluto, es una cosa metafísica, eso no se puede admitir, desde un conocimiento filosófico, histórico, riguroso, de ninguna de las maneras, por muy estupendo, y muy antifascista, y muy guay que nos pongamos, pero no se puede tratar así, además, vamos a entenderlo, como si no fuese el mal absoluto, ya verán ustedes, como se entiende mucho mejor, y, anda, pues, es verdad, pues, se entiende mejor, claro que se entiende mejor, por tanto, yo aquí, ni voy a condenar el fascismo, ni tampoco lo voy a justificar, yo no soy juez, yo voy a intentar entenderlo, porque la historia es el entendimiento, es entenderlo, y yendo más allá del bien y del mal, contra el maniqueísmo, y contra el moralismo filisteo, y contra la manera de ponerse estupendo, que tienen algunos, el fascismo, pues, ya de por sí está condenado, está condenado a per se, bueno, está condenado a per se, porque ya en 1945 cayó, y cayó para asuntos que concernen a la humanidad, que después vengan, neonazis, neofascistas, esos calderillas, esos los primeros que han fusilado, serían el mismo Mussolini, eso no sirven para nada, además, eso no tiene representación parlamentaria, en ningún país, no es una fuerza, con potencialidades, para imponerse, porque ya sería una farsa, o sería una parodia, frente a la tragedia que supuso aquello, en los años 20, en los años 30, en los años 40, o sea, una nueva reedición, el fascismo podrá volver, el fascismo no puede volver, que puedan volver cosas, o que puedan, mejor dicho, venir cosas, que tengan influencias, bueno, nada sale de la nada, todos somos enanos, subidos a hombros de gigantes, claro que la política, claro que la política, evidentemente que el fascismo tendrá su repercusión, su influencia en los grupos actuales políticos, como la tiene el comunismo, o como la tiene otros regímenes, o como en España lo pueden tener hasta los reyes católicos, claro que la tiene, de alguna manera, de un modo o de otro, nada ha salido absolutamente de la nada, y por tanto, pues, los nuevos regímenes, pues, tienen influencia, de una mayor manera, o de una manera no tan notable, bien, claro, aquí si no condenamos, ni no justificamos, pues, ¿qué pasa? no tomamos partido, de ninguna de las maneras, vamos a tomar partido, pero ¿por qué vamos a tomar partido? ¿por el fascismo, por el antifascismo, por el comunismo, por la democracia? no, 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 por nada de eso, vamos a tomar partido por el materialismo filosófico, es decir, es la filosofía, que nos permite, pues, tener, digamos, un marco de ideas, una constelación de ideas, ¿no? para poder inteligir, lo que es el fascismo, o cualquier fenómeno histórico del pasado, en este caso, ¿eh? y claro, pues, lo que disponemos primero, es de reliquias y de relatos, ¿no? para poder entender la historia, ¿eh? y también disponemos de un sistema potentísimo, para poder diagnosticar al fascismo, y a otros regímenes, bien, debo advertiros que la, historiografía sobre el fascismo, es bastante mejor que la soviética, ¿eh? que la referida, sobre todo a la Unión Soviética, bastante mejor, hay libros muy buenos del fascismo, casi no hace falta ni que yo publique el mío, fíjense lo que les digo, ¿eh? no es tanta, no corre tanta urgencia, como pasaba con el comunismo, que es una vergüenza, la mayoría de los libros de la Unión Soviética, es historiografía basura, hay libros muy buenos, si es cierto, si es verdad, los hay, pero yo diría que el fascismo, fascismo italiano, cuidado, porque yo cuando hablo aquí de fascismo, hablo de fascismo, no hablo de nacionalsocialismo, que ya veremos que es otra cosa, tiene su semejanza, por supuesto, pero sobre el fascismo italiano, si hay muy buenos libros, está el de Emilio Gentile, historia, fascismo, historia e interpretación, Stanley Paine, tiene el famoso libro de fascismo, Donald Sasson, en fin, hay, y en internet también hay muy buena información sobre el fascismo, yo creo que el fascismo si se puede, aunque una cosa muy amplia, y, como voy a decir ahora, es el gran desconocido, porque la gente no conoce esta historia, pero, no lo conoce, yo me he dado, además hay una cantidad de nombres que nadie conoce, vamos, la gente conoce a Mussolini, el conde xiano, bueno, el conde xiano, siendo generoso, pero no sé, nadie sabe quién es, Italo Balbo, o Dino Grandi, o Rodolfo Gracciani, o Roberto Farinacci, o César María de Vici, en fin, una cantidad de nombres, sin gente, aquí les estarás, sin, o Alfredo Rocco, Aldo Ferdezzoni, Pavolini, César Rossi, es una cantidad ingente de nombres y de personajes, y de historias y de instituciones, que no se conocen, que la gran historia no se conoce, ya desde, lo conocen, pueden conocer a Brocha Gorda, sí, Mussolini, la marcha sobre Roma, la conquista de Etiopía, la Segunda Guerra Mundial, y lo colgaron boca abajo en Vilán, el 28 de abril de 1945, vale, pero lo que es la gran historia del fascismo, a nivel académico sí, insisto, digo, hay muchos buenos libros, pero a nivel del cabo de la calle, al cabo de la calle, pues la gente no sabe lo que es el fascismo, literalmente, no lo saben, nadie, nadie conoce esta historia, muy pocos, muy pocos, muy pocos la conocen. De hecho, en 1932, decía hace 90 años, Santiago Mantero Díaz, precisamente, director de tesis de Bueno, escribió un artículo, titulado así, Fascismo, que lo pueden ver ustedes en filosofía.org, y decía lo siguiente, fíjense la frase, dice, en pocos países como en España, se han difundido ideas, tan lamentablemente equivocadas, sobre este régimen. Pues, se puede suscribir la cita en 2022, vamos, tal cual, no hace falta ni, vamos, ni retocarla a lo más mínimo. Y bueno, y no solo ideas equivocadas, sino que, no, es que ni ideas, no son ideas equivocadas, o distorsionadas, o negro legendarias, o como se quiera decir, no, no, es que nada, el desconocimiento es absoluto, de esto hablan cuatro gatos, literalmente. Y bueno, aunque también, al fin y al cabo, pues, pasa también con el comunismo, sí, aunque es más conocido el comunismo, la gente conoce y se distribuyen también más libros de doctrina comunista, claro, doctrina fascista, pues, bueno, está la doctrina fascista mismo de Mussolini y Giovanni Gentile, filósofo oficial o oficioso del régimen, y hay muchos textos de Mussolini y cosas así, pero, lo que es literatura fascista, pues, hombre, tiene comparación con la literatura marxista, muchísimo más amplia, por ejemplo, por las condiciones históricas, o por lo que quieran. Pero, claro, también se dicen burradas, el comunismo también está muy mal interpretado, ya aquí hemos venido a hablar de eso, aquí comunista es cualquiera, ahora ha provisto Putin es comunista, estas cosas que se dicen, que dice este locutor, el exlocutor de la COPE, Federico Jiménez Santos, que tiene un libro que se llama De Podemos a Lenin, Memoria del comunismo es el título, el subtítulo de Podemos a Lenin, yo creo que ahora debería editar otra edición, porque como le dice todas las mañanas, que Putin es comunista, pues, que le cambie el subtítulo y que ponga de Vladimir a Vladimir, es decir, de Vladimir Lenin a Vladimir Putin, o Vladimir Lenin a Vladimir Putin, para que quede con más rima, pero yo le hice un artículo, de hecho, larguísimo, en el año 2018, en el Cato Blepas, casi es un libro, pero no ha respondido, por tanto, eso es propio de la derechita cobarde, está bien, Fede, muy valiente, muy bravucón delante del micrófono, pero, te has comportado como la derechita cobarde que tanto criticas, y claro, eso es un retro anticomunismo, que no tiene sentido criticar hoy a Vladimir de la manera demonizante que la que lleva a cabo, que es la memoria histórica de los fachas, para decirlo en esta expresión tan maravillosa, es lo mismo que hacen los progres, pero aplicándolo al comunismo, claro, que decir justo lo contrario de lo que dice el adversario, pues es una manera de plagiarlo, lo está plagiando, al fin y al cabo, es como si coges un libro de la memoria histórica, pues sabía donde pones Franco, pues pones Lenin, o pones Stalin, y es lo mismo, lo mismo que hacen los progres, con la memoria histórica y contra Franco, pues es, digamos, lo que están haciendo esta gente, Federico Jiménez Santos, Antonio Escotado, que en paz descanse, y otros tantos otros, pues que han vivido, y viven, del anticomunismo, que la guerra fría se vive muy bien, pero, oye, no han pasado 30 años, y parece que se sigue viviendo muy bien, del anticomunismo, y claro, entonces, el comunismo, pues es un fantasma, pero también un fantasma el fascismo, y por cierto, por cierto, fíjense que Federico llegó a decir, en un programa hace poco, hace un mes o dos, o más, o tres meses, con, estaba Gabriel Albiac, de invitado, en la tertulia, y llegó a decir que Stalin, es el dirigente más brillante del siglo XX, lo dice Fede, no lo digo yo, bueno yo también lo digo, pero lo dice Fede, entonces, si es brillante, ¿cómo va a tener el demonio en el cuerpo? o sea, si es tan brillante, ¿cómo va a cometer crímenes horrendos, uno detrás de otro, sin razón, y sin ton ni son? hombre, no, eso es una contradicción, a Sócrates, le explotaría la cabeza, ¿eh? ¿cómo? o sea, que este tío es inteligente, y es malo, hombre, eso no, no, no puede ser, ya hay una contradicción, ¿cómo puede ser un canalla abominable, un genio? bueno, aquí Anselmo Santos, el autor del libro Stalin el Grande, pues tiene la solución, es muy brillante, dice, era Stalin, era un hijo de perra, pero era un genio, eso también como queriendo decir, que para ser un político, tienes que tener un corazón de hierro, ¿no? y tienes que tragarte muchos sapos que no te gustan, pero tienes que hacerlo porque lo que éticamente puede ser reprobable, políticamente puede ser prudente a la larga, o no, sí o no, pero muchas veces es así, pasa con el tema de los inmigrantes, pues está muy claro, a costa de actos éticos con los inmigrantes, pues claro, la ética lo que prescribe es cuidarlos, no matarlos, no mutilarlos, alojarlos, darle alimento, etcétera, etcétera, pero eso a la larga, pues políticamente puede ser desastroso para la economía española, y para cualquier economía, entonces, si los expulsa, si los devuelve a su país, bueno, éticamente no es lo que prescribe la ética, la ética tiene que ser un buenazo, pero la política te exige que tengas la prudencia, para que no tengas el número de inmigrantes, en fin, que te puedan, digamos, llegar a cabo el colapso de la economía, si esto sigue el chapoteo, el goteo, una y otra vez, una y otra vez, si no se ponen medidas serias, y, en fin, de control de la población, de la inmigración ilegal, ojo, de la inmigración ilegal. Pero, en fin, como digo, pues, sobre el fascismo, pues, se dicen muchas burradas, como se dicen burradas sobre el comunismo, ¿no? Claro, pues, los tontos aprovechan los micros, ¿no? Cuando un tonto cae un carril, pues, el carril se acaba, pero el tonto sigue, ¿no? Y cada país tiene los políticos, la televisión, la radio y los youtubers que se merecen. Pero, bien, fíjense que cuando demonizan a esta gente, pues, ya sea a Lenin, a Stalin, bueno, incluso a Hitler, a Mussolini, a Franco, ¿no? Pues, a mí me recuerda mucho a una frase de Marx, en el XVIII Brumario, que claro, que estos críticos, entre comillas, los de críticos, pues, hacen referencia a estos personajes como si fuesen superhombres, como si fuesen superhéroes, o, bueno, más dicho, supervillanos, ¿no? como si tuviesen superpoderes, y es una cosa totalmente fantástica. Y es lo que dice Marx, refiriéndose a Napoleón III, dice, el Napoleón Lepetit, de Víctor Hugo, el novelista, se limita a lanzar unas cuantas invectivas crudas e ingeniosas contra el editor responsable del golpe de Estado. El hecho en sí es, para él, como un rayo que bajase del limpio cielo. No ven él más que un acto despótico, obra del arbitrio individual de una persona. No advierte que con esto, lo que hace es engrandecer a esa persona, en vez de empequeñecerla, reconociéndole un poder personal de iniciativa que no tendría paralelo en la historia del mundo. Vamos a hablar de, bueno, Mussolini también, o Stalin, que malo era, como si Stalin controlase todo con una bolita de cristal, o como si tuviese los títeres corriendo de la mano, o como se dice hoy en día de Putin. Porque Putin ha invadido Rusia, como si fuese Putin con una capa, y fuese allí a invadir Rusia, y bombardease él con sus manos a los ucranianos. Como se personaliza Putin, igual por Rusia, como si Rusia se subiese solo en Putin. Bien. Además que es vergonzante lo que están haciendo en la propaganda, pero en fin, no os he venido aquí a hablar de eso, y no voy a hacer que YouTube nos censure, mejor nos cacamos. Porque ya bastante hemos dicho eso. Bien. Aquí fascista se le llama a todo el mundo. Es una cosa impresionante. Fascistas, pues ya en su época, fueron denominados grupos como las Cruces de Fuego de François de la Roquette, y el Partido Popular Francés de Jacques Dorot en Francia, el Movimiento Reschista de Cristo Rey de León de Grel en Bélgica, la Unión Fascista de Oswald Mosley en Gran Bretaña, las Cruces Flechadas de Ferenc Slashy en Hungría, la Guardia de Erra de Cornelio Codreano en Rumanía, o la Organización Revolucionaria Croata Insurgente o Partido de los Sutachas o Rebeldes de Antepavelic en Croacia. Pues estos partidos no conquistaron el poder, pese a que pretendían eso precisamente, claro que sí, no. Aquí en España, pues a las Homs, aunque estos sí que se definieron emic fascistas, estos sí que se autodominaron así, no así que la falange, pero todo el mundo dice eres falangista, pues eres fascista, ¿qué más? ¿Por qué vamos a hilar tan fino? Es que la gente no tiene esa capacidad de hilar tan fino, no se la puedes exigir tampoco al vulgo, el mundo funciona así, la gente funciona así, la gente hila fino, eso para la academia hay poco más, la gente no hila tan fino. A la CEDA también se le llamó fascista en su momento, incluso Santiago Carrillo siguió diciendo del delante, bueno, cuando lo entrevistó Dragó en el año 2003, a colación de que venía la publicación del mito de la izquierda, pues decía Carrillo que la CEDA seguía siendo, que era fascista, seguía pensando que la CEDA era fascista. Cuando la CEDA, si tiene un análogo italiano, no es el Partido Nacional es fascista, sino que era el Partido Popular Italiano, de Luigi Sturcio, que era el inicio de la democracia cristiana, o lo que después sería la democracia cristiana después de la guerra en Italia. Y era el Partido Popular Italiano, el sacerdote Luigi Sturcio, pues lo más parecido que veo yo a la CEDA en Italia. Ni mucho menos lo era la CEDA, aunque el caos isbeli de la revolución de octubre, aquí en Asturias, precisamente, aunque fue organizada para toda España en 1934, en octubre, pues fue que iban a entrar, porque democráticamente la ley le amparaba ese derecho, entrar en el gobierno de Lerrux, pues cinco ministros de la CEDA, que fueron interpretados como cinco ministros fascistas, y eso se utilizó como caos isbelis para hacer la revolución, o mejor dicho, el intento de la revolución, que fue, al fin y al caso, un fracaso, como bien se sabe. No obstante, no obstante, en 1932, es decir, un año antes de la fundación de Spalange, le preguntaron a Mussolini qué era lo más parecido que había en España al fascismo. ¿Y sabe usted de qué respondió? Pues muy curioso. Dijo, hazaña. Hazaña. Y dijo, ¿y por qué? Bueno, por su autoritarismo, por su capacidad de poner orden, bueno, todavía estaba en el 32, tampoco había demasiados desmanes. ¿Pero por qué también fundamentalmente? Y es verdad que eso lo dijo Mussolini en 1932, porque en 1933, a fin de perseverar en el poder, porque estaba la coalición hazañista-socialista, pues a Hazaña se le ocurrió la idea de imitar la ley de Acervo, de Acervo, ya como Acervo, un ministro italiano, de Mussolini, un fascista, que era la ley de Acervo, que era, digamos, pues una ley que te permitía que una minoría, o una mayoría simple, mejor dicho, una mayoría simple, pues se convirtiese en una mayoría aplastante. Digamos que ya una minoría simple te daba ya el 66% de los votos. Entonces, claro, hipertorfiaba los resultados y digamos que la lista más votada, pues su mayoría fuese fulminante frente a los adversarios. Y Hazaña lo plagió, lo plagió, pero el tiro le salió por la culata. ¿Por qué? Porque resulta que ganó la derecha, que ganó la CEDA, precisamente esas elecciones. Y entonces, pues la ley de Acervo, no es exactamente así ese nombre, pero la ley que imitaba la ley de Acervo, pues le dio la victoria a las derechas, a la Confederación de Derechas, la Confederación Española de Derechas Autónomas, y el partido de Lerrux, que fue en la coalición del gobierno del 34, bueno, de noviembre del 33 fueron las elecciones, bueno, ese gobierno que fue del 34 hasta el 36, hasta que entraron ya en febrero del 36 fueron las elecciones que le dio el triunfo al Frente Popular. Ahora dicen que es un pucherazo, bueno, pues podría serlo, también eso demuestra inteligencia, ¿no? En fin. Entonces, pues según Mussolini lo más parecido a acá, en 1932, ojo, también farían un año para la fundación de Falange, pero según Mussolini y según este plagio a la ley Acervo, o la ley Acervo, por decirlo en italiano, pues lo más parecido que hemos tenido en España era precisamente Hazaña, en aquel tiempo, claro. Después sí hay régimenes que han llegado al poder, que han sido considerados como fascistas, como Juan Perón en Argentina, claro, aquí decía nosotros ni capitalistas ni comunistas, peronistas, claro, y muchos interpretaban, claro, ustedes ni comunistas, ni capitalistas, ustedes sois fascistas, claro, ahí ya, pues la brocha gorda y el insulto fácil, ¿no? La república presidencial de Charles de Gaulle en Francia, también se la llamaba fascista, fundamentalmente sería porque salió de la OTAN, en fin, todas cosas que tenía de Gaulle. a los regímenes de Partido Único en el Tercer Mundo, a los regímenes de Partido Único en el Tercer Mundo, pues, todos fascistas, aquí no vamos a calentar la cabeza, a la dictadura de los coroneles en Grecia, a la de Salazar en Portugal, a la presidencia de Richard Nixon, también se le ha llamado fascista, lo cual es sorprendente, a los regímenes militares de América Hispana, por ejemplo, Pinochet, pues, Pinochet pues era un fascista, e incluso a las democracias burguesas y a los propios partidos comunistas, a Stalin, también le han dado fascista, por aquello a lo mejor del socialismo en un solo país, socialismo, socialismo, entonces, esto es un socialista nacional, un nacional socialista, este es un fascista, ¿no? E incluso a China, por lo que le tiene a Meng, en el 89, pues esto, ah, la represión, ah, esto es fascismo, esto no es comunismo, esto es fascismo, también el fascismo se llamó en su momento, en 2003, al fascismo medio oriental, a Saddam Hussein, y a los rusos, y los rusos se llamaban a los croatas fascistas católicos, en la guerra de Yugoslavia, también contra los musulmanes y contra estos fascistas católicos, absolutamente en Croacia, claro, los Zutacha, que sería, también lo hemos citado antes, bien, y aquí en España, a decir yo, Franco, Carrero Blanco, y bueno, cualquier franquista, el franquismo general, el franquismo es fascismo, claro, aquí está funcionando lo que yo considero que es el último episodio de la leyenda negra, que es el franquismo, después curiosamente viene una leyenda rosa, que es la transición, que hay que criticarla, pero el franquismo es el último episodio de la leyenda negra, y claro, entonces aquí la asociación, pues está clara, el franquismo, a Felipe González, también se le ha llamado fascista, a Aznar, a Aznar, a Aznar, que fue llamado así por Hugo Chávez, cuando salió el rey aquello, ¿por qué no te callas? Y cuando, cuando le llamó, porque Hugo Chávez estaba diciendo de fascista, delante de Zapatero, Aznar no estaba, Aznar diría, si yo paseaba a Aznar, yo franco, no tengo nada que ver, yo paseaba a Aznar, yo soy el que paseaba a Aznar, y es verdad, él paseaba a Aznar, de hecho fue con un partido, con un gobierno del Partido Popular, en el año 2000, cuando se condenó el 18 de julio, sí, sería iniciativa del PSOE, de Izquierda Unida, pero el Pepe y Lobo, todo, vamos, encantado de la vida, a Joan Tardá, también le han llamado fascista, se lo llama así, Zaplana, Eduardo Zaplana, este del PP, cuando le dijo, su partido tiene ideas totalitarias y fascistas, pero, aunque sí, de hecho, Esquerra Republicana, es lo más parecido, decía Joan Tecazaña, porque lo decía Mussolini, o podría ser también Lanjón, o la Falange, lo más parecido al fascismo, pero, es curioso, porque, Esquerra Republicana de Cataluña, en los años 30, que se fundó en el 31, pues era una coalición de partidos, y entre ellos estaba uno que se llama Estad Catalá, que era un tal Josep Tencás, que cuando en la revolución de octubre, en el 34, pues tuvo que salir por las alcantarillas, como la rata, y resulta que este Tencás, pues cuando huyó por las alcantarillas, se fue a Italia, a que le viese su amo, ¿y quién era su amo? Benito Mussolini, que le daba un sueldo, le pagaba, también se habla de que le pagaba a José Antonio, pues cierto, también se dice, pero este Tencás, a ver si se entera el señor Rufián, que en su partido, que era una coalición entonces, pues estaba un fascista, que era Tencás, que en la revolución de octubre, se dice que era contra el fascismo, porque iban a entrar los ministros fascistas de la seda, mal llamado así, a gobernar, porque democráticamente, era legal, era democráticamente, yo no soy demócrata, pero hay que reconocerlo, ellos entraron allí, iban a entrar, porque es que la ley les amparaba que pudiesen entrar, pero decían, ah no, no vamos a consentir que el fascismo entre en el poder, y resulta que era Tencás, uno de los fascistas que se sublevaron, que estaba a sueldo de Mussolini, pero en fin, Afraga, por supuesto, que es el fundador de Alianza Popular, que después sería el PP, pues como era ministro de Franco, fascista, el cual Tardal le dijo que estaban sus manos llenas de sangre, eso lo digo de decir un día, a los asesinos de Tarras también les han llamado fascistas, aquí a los buenos y a los malos, a la nueva fascista aquí a todo el mundo, y de hecho, este Tardal, este Tardal en el Congreso, le decía, señor Rivera, ¿es usted un fascista? Sí, en plena sede parlamentaria, y sin argumentar nada, y de hecho, a él le preguntaron, bueno, esto de decir, llamar fascista a Casado o a Rivera, esto es para llamar la atención, esto es para, una especie de alarma así, para despertar un poco a la gente, para llamar la atención, y a Abascal no, Abascal sí que es fascista, porque tiene el modelo de los partidos fascistas, ¿sabes? Esta es la diferencia, es fascista porque tiene el modelo de los partidos fascistas, pero reconocía que, claro, que ni Rivera ni Casado, me he casado, me he pasado, pasado, fascista, me he pasado, bueno, a Rajoy, lo he visto, he visto cosas que no creeríais, las he visto, una pegatina, que ponía, una pegatina que saliera a Rajoy, y ponía, tú fascista eres el terrorista, tiene tela, tiene tela, y últimamente, pues lo estamos viendo, un día sí, y otro también, a Vox, de hecho, pues claro, ya fue fascista el PP, ya fue fascista UPyD, ya fue fascista Ciudadanos, ya incluso el PSOE también, o Felipe González, ahora sí, ahora sí que han venido de verdad los fascistas, hombre, ya menos más, el que se ha llamado fascista medio país, ahora han tenido que venir otros para que le llame también fascista, porque aquí todos son fascistas, de hecho, cuando en diciembre, el 12 de diciembre, creo que fue, de 2018, Vox sacó aquel resultado tan sorprendente, porque no registraban las encuestas cocinadas, en Andalucía, que las encuestas pensaban que iba a sacar un diputado, y sacó 12, entonces salió Pablo Manuel Iglesias Turrión, ya felizmente retirado de la política, felizmente para los españoles, pues salió allí, es decir, alerta antifascista, lo cual es incorrecto, tenía que haber dicho alerta fascista, pero la criatura da para lo que da, no da para nada, tenía que haber dicho alerta fascista, como se dice alerta roja, no se dice alerta antirroja, y vi el otro día, bueno, además, este Turrión, este Turrión, no es un antifascista, tú Turrión no eres antifascista, tú no eres antifascista, tú eres antifa, que no llegas antifascista, antifascista no eres, eres antifa, en fin, un perro flauta antifa, y el otro día lo vi en Sevilla, yo creo que he visto cosas que no podéis creer, lo vi en el cartel, que ponía el cartel, fíjense lo que ponía, contra la violencia machista, la elgetifobia y el fascismo, me cago en la vida, ¿qué tiene que ver estar aquí el fascismo, aquí? Claro, yo supongo que el fascismo, porque quieren decir Vox, porque si ayer lo era ciudadano, pues hoy lo es Vox, y si mañana sale otro partido, que no está con el establishment, o no tampoco, o incluso que esté con el establishment, si no les gusta, fascista, aquí el que se pasa de la raya es fascista, inmediatamente, lo cual tiene muy poco mérito, ya ser fascista, si cualquiera lo es, porque mérito tiene ser fascista, la de las gallines, yo no sé cómo se llama, esta que decía que las gallines, ellas o las vacas eran personas, esta que después, por lo visto, era prostituta, no sé cómo se llama, tampoco se puede dar entendido, porque no voy a decir su nombre, pero no me lo sé, pero esta que ha hablado de las gallines, que le estaba de comer, le estaba de... bueno, tú lo has dicho, yo no he dicho, como se llame, esta mujer, le estaba de comer, le estaba los huevos a las gallinas, las gallinas se las comían, le llamaba las gallines, pues decía, así con un par, que comer carne es fascista, a lo cual hemos llegado, a un nivel de subnormalidad, tremendo, claro, todo esto se debe, yo principalmente, yo diría, que esto se debe, en buena parte, al fundamentalismo democrático, todo lo que no sea democrático, ah, fascista, inmediatamente, hombre, no es democrático, ¿qué va a ser fascista? tampoco hay que comerse mucho la cabeza, buscarle trepíes al gato, eso qué va a ser, hombre, y claro, también el maniqueísmo, pues fascismo-antifascismo, o fascismo-comunismo, o fascismo-democracia, o fascismo-irrepública, ¿no? y el moralismo filiste, porque claro, el fascismo es el mal absoluto, y el que se pone el mal absoluto, pues ya está al menos en el bien, o incluso en el bien absoluto, y claro, aquí hay una especie también como de leyenda negra contra el fascismo, hombre, no, a ver, no hay que negar sus atropellos, evidentemente, que claro que los hubo, pero como en otras partes, más o menos igual, incluso en términos proporcionales quizás menos, el fascismo italiano, otra cosa es nacional socialismo, eso ya lo veremos, y claro, todo este fundamentalismo democrático, el moralismo filisteo, el maniqueísmo, el negro legendarismo, todo esto bloquea el entendimiento, por eso dije al principio, que vamos a suponer que el fascismo no es el mal absoluto, a ver si lo entendemos mejor, y caramba, se entiende bastante mejor, se entiende bastante, bastante mejor, pero claro, este fundamentalismo democrático, maniqueísmo, moralismo filisteo, es lo que abunda, o sea, aquí estamos en franca minoría, somos cuatro gatos, hay que reconocerlo, pero bueno, ahora el término de moda, bueno, que sigue siendo fascista, el término que se recurre mucho a él, por supuesto, pero el término de moda, sobre todo, a raíz de la pandemia, cuando esto empezó, aunque ya venía de antes, de luego venía de antes, pero se ha puesto de una manera tan en boca de todo el mundo, que es casi como fascista, y es negacionista, claro, es sorprendente que digan que tal fulano es negacionista, porque muchas cosas que estos negacionistas están negando, no son evidentes, o sea, que son cosas que, pues, se puede negarlas, se puede afirmar, se puede suspender el juicio, no está nada claro, pero la definición de negacionista, que sí, que eso venía ya de los años, bueno, no lo sé exactamente, quizás años 50, años 60, años 70, no lo sé exactamente, pero en referencia al holocausto, pues, claro, el que lo negaba era un negacionista, sí, pero también hay otra definición, que dice que negacionista es aquel que niega lo evidente, claro, negar lo evidente, cuando debemos de rendirnos ante la evidencia, pues, negar lo evidente es absurdo, es lo más estúpido, está diciendo que el negacionista es el tío más tonto, vamos, de la historia, ¿a cómo vas a negar lo que es evidente? El negacionista es un estúpido, niegas lo que es evidente, claro, pero muchas veces, mucha gente le llama negacionista por negar, yo que sé, cosas que no son evidentes, que están abiertas a discusión, que son, digamos, cuestiones disputadas, ¿no? Otro término que también está muy relacionado con el fascismo y que ya se habló aquí, hace un año, el año pasado, el curso pasado de la EFO, es extrema derecha, ya vino aquí Joaquín Roble a hablaros del mito de la extrema derecha, claro, el fascismo es extrema derecha, ¿no? Entonces, claro, extrema derecha y fascismo, pues son sinónimos, cuando no, y bueno, y eso que sea extrema derecha, bueno, ¿y qué es eso de la extrema derecha? Yo creo que ya lo dijo aquí Joaquín muy bien, pues es un mito, un mito tenebroso, un mito oscuro y confuso, eso de extrema derecha, pues también sirve para demonizar a la adversidad, o si no dicen extrema derecha, dicen ultraderecha, claro, ultra significa más allá, no un plus ultra, claro, más allá, entonces más allá de la derecha, bueno, más allá de la derecha y más allá de la izquierda, esto de ultra, aunque ultra también se relaciona a los radicales, sobre todo a los que van al fútbol, como son la hinchada, los hooligans, lo dicen en Inglaterra, en fin, los que van al fútbol con las banderitas y gritando e insultando, los hinchas, los hooligans, Inglaterra, no sé cómo decimos, no me acuerdo ahora cuál es la palabra, claro, aquí de extrema derecha, bueno, a nosotros mismos nos han llevado, de hecho, a Gustavo Bueno le llamaron fascista, una vez, lo contó en una anécdota, en un teatro crítico, en un art, se le acercó un energúmeno y dijo, oiga, usted es Gustavo Bueno, con la ironía que le caracteriza, y dijo, de momento sí, de momento sí, de momento sí, o que sepa usted que es un fascista, y eso de fascismo qué, me puede decir que es fascista, y nada, y dijo cuatro paquedad, y yo dije, vete a estudiar, déjame en paz, vete a estudiar, y bueno, pues claro, incluso este en algún sitio, ya me ha gustado bueno, fascista, de hecho, la de extrema derecha, nos llamaron sexta, de extrema derecha, pues el tal este, Fernando Castro, ¿no?, cuando tuvo la polémica con Paloma Pájaro, ¿no?, en el caso de ella también lo han llamado fascista, por supuesto, y a mí también me han llamado muchas veces fascista, pero al que no le han llamado fascista, también se lo tiene que hacer Miran, si no te han llamado fascista, ¡uh!, malo vamos, ojalá ahora que alguien los comentara y diga, fascista, no lo borréis, por favor, y que ponga fascista, fascista, esto, y nos llamó secta de extrema derecha, no sabía lo que decía la criatura, como tampoco saben lo que dicen cuando dicen fascista, no tiene ni pajore la idea de lo que dicen cuando dicen fascista, por lo tanto los términos fascista, fascismo, pues son oscuros y confusos, la gente no sabe lo que se está diciendo, que no se dice, y claro, es un término que tiene el mínimo prestigio, pasa un poco como la idea de imperio, imperialista, fascista, también se suele decir, y es un insulto, no es una categoría política, lo podría haber sido, pues si quieres desde 1919 o desde 1922 a 1945, o incluso si me apuráis, a 1943, porque cuando se fundó la República de Saló, pues ya era un estado títere del nacionalsocialismo, es decir, del tercer rey de Alemania, entonces como categoría política estricta, políticamente definida, o gobernando en un estado, pues yo diría que va de 1922 a 1943, son 20 años, 20 años de fascismo, por lo tanto, esta conferencia debería titularse 20 años de fascismo, no 100 años de fascismo, el fascismo duró 100 años, no hay mal que 100 años dura, bueno, sí, porque David Rockefeller murió con 101 años, pero eso es otra historia, claro, se ha convertido en un insulto, fascista es un insulto, y es como cuando Omar les decía burgués, muchas veces lo utilizaba como un insulto, esto es burgués, esto es burgués, o pequeño burgués, que era el peor de los insultos, pero claro, nadie dice pequeño fascista, eso, no, a nadie se le ha ocurrido llamar a nadie, eres un pequeño fascista, pero pequeño burgués, era el peor de los insultos, idealista pequeño burgués, cuando Omar le decía eso a Proudhon, es que lo estaba poniendo verde, bien, pues ¿dónde viene esto del fascismo? vamos a ver, fascismo real, yo estoy hablando de fascismo realmente existente, el histórico, el italiano, porque una de las tesis fuertes que yo defiendo, es que lo demás no es fascismo, puede tener sus analogías, por supuesto, pero no es fascismo estricto sensu, claro, también está la reductio a Hitlerum, famosa, que claro, que no sería el caso del fascismo, sino sería el caso del nacionalsocialismo, pero también se dice muchas veces que fascismo y comunismo es lo mismo, pues no, vamos a ver, tiene semejanzas, no se pueden dudar, pero es que el fascismo también tiene semejanzas con el liberalismo, por lo tanto, son cuestiones diferentes, por lo tanto, una de las tesis fuertes que yo estoy haciendo, y además, para aclararlo todo, para no conocer y para que este término no se nos vaya de las manos, fascismo es lo que existió en Italia de 1922 a 1943 en el poder, y de algún modo, aunque fuese ya subyugado a Alemania, en la República de Saló, en el norte de Italia, de Roma para arriba, en fin, desde septiembre del 43 a ya abril del 45, que ya pues acabó la guerra, pero ya ese era un régimen títere, un régimen prácticamente pues subyugado al tercer rey. Bien, claro, ¿de dónde viene esto del fascismo? Bien, pues estamos en Italia, fascismo significa haz, bueno, fastis, o fastis en latín, sería el plural fastes, que significa haz o manojo, unas de varillas, unas de varillas que iban a la guerra, eran amarradas con una cuerda de cuero roja, y sobresalía un hacha, que es el símbolo del fascismo, el símbolo del escudo fascista, claro, este haz de varillas pues significaba solidaridad, solidaridad contra terceros, que decimos nosotros, y sobresalía el hacha, porque el hacha se liía a caudillo, el duche, en el idioma del fascismo, entonces, claro, este, 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 este era el faccio litorio, los lectores, pues eran, digamos, los guardias de los, de los cónsules o de los magistrados, en la antigua Roma, que iban defendiendo, con los fastes, iban con sus fastes, pues como guardaespaldas, de magistrados, o de cónsules, entonces era como una guardia, la guardia de estos, de cónsules o de magistrados, que pues lo respaldaban con fastes, ya fíjense ustedes, en 1892, o sea, finales del siglo XIX, pues un grupo de intelectuales, a fin de movilizar al campesinado, y mejorar los salarios, pues crearon en Sicilia, y no tiene nada que ver con la mafia, un movimiento de organización económica, llamado FASTI, Francesco Crispi, que era el primer ministro italiano, desde por entonces, pues creía descabelladamente, que el levantamiento se debía a un complot, urdido por Francia y por Rusia, porque recuerden ustedes, que por entonces Italia, era aliado de las potencias centrales, es decir, de Alemania y de Austria, bueno, que todavía era el imperio astrohúngaro, entonces Francesco de Crispi, pues envió a 40.000 soldados, a Sicilia, para que acabasen con los FASTI, con estos FASTI, que se llaman así, como así se hizo, arrestando a sus líderes, y condenándolos a largas penas carcelarias, pero habrá posiblemente, investigando simplemente, habrá más, no sé si en la época o años posteriores, pero ya me voy a octubre de 2014, que como bien ustedes saben, por en julio ya había empezado lo que es la gran guerra, lo que ya entre otros festivos se conocería como primera guerra mundial, y en octubre de 2014, perdón, de 1914, pues se fundaron los sindicalistas, o sea, sindicalistas de izquierdas, ojo, sindicalistas de izquierdas, más bien socialistas, más bien afines al partido socialista italiano, que querían sumergir a Italia en la primera guerra mundial, querían que Italia participase en esa primera guerra mundial, pues fundaron el FASTI, el FASTI Revolucionario de Acciones Internacionalistas, el FASTI Revolucionario de Acciones Internacionalistas, el 5 de octubre, entonces estamos hablando de 1914, la guerra a tres o cuatro meses, pues se publica el manifiesto político, o pragmático del FASTI Revolucionario de Acciones Internacionalistas, el comité central de este grupo lo formaba gente como Michele Bianchi, Almerique Diambri, César Ederrosi, o Máximo Roca, no estaba Mussolini, en este FASTI Revolucionario de Acciones Internacionalistas, FASTI Revolucionario de Acciones Internacionalistas, pues no estaba todavía Mussolini, pero el 11 de diciembre de 1914, seguimos en el mismo año, Mussolini, ahora sí, con la ayuda de Celeste de Ambriz y Ángelo Oliveiro de Olivetti, Ángelo Oliveiro Olivetti, perdón, pues fundan el FASTI de Acciones Revolucionarias, FASTI de Acciones Revolucionarias, FASTI de Acciones Revolucionarias, como excisión del Partido Socialista Italiano, de hecho Mussolini era un maximalista, digamos la rama radical, o el ala radical del Partido Socialista Italiano, o sea, la rama revolucionaria, claro, y para este FASTI de Acciones Revolucionarias, pues se inspiró en el manifiesto programático del FASTI Revolucionario de Acciones Internacionalistas, que como he dicho, pues se publicó el 5 de octubre, ahora lo que hizo Mussolini, pues se encargaría de publicarlo en el Il Popolo de Italia, que por lo visto estaba financiado por Samuel O'Hare, que era un agente británico del MI5, que después sería ministro de Exteriores en el Foreign Office, y en la época de la Segunda Guerra Mundial sería embajador en España, después este Samuel O'Hare, por lo visto financiaba a Mussolini para el Popolo de Italia, el Pueblo de Italia, se llama el famoso diario de Mussolini, y claro, Mussolini se encargaría de publicar el manifiesto del FASTI Revolucionario de Acciones Internacionalistas, lo publicaría el 1 de enero de 1915 en Il Popolo de Italia, y los días 24 y 25 de enero, pues se celebró el primer congreso en el que César Rossi, Michele Bianchi y otros personajes serían elegidos para dirigir el Comité Central. Pero al poco tiempo la organización se agotaría al cumplir su objetivo, ¿por qué? Porque Italia entró en la guerra. Claro, estos FASTIOS se fundaron para presionar al gobierno y a la opinión pública para que Italia entrase en la guerra. Entonces una vez conseguido ese objetivo, pues ya lo que toca es la guerra. Fueron a la guerra, mismo Mussolini pues tuvo en la guerra, ¿no? Italia entraría en la guerra en el mes de mayo de 1915. Y ya no sería con sus aliados de antes, que eran Alemania y Austria-Hungría, sino entró del lado de los aliados, de los llamados así, de la triple intente, lo que pasó con Francia y con Gran Bretaña y con Rusia. Bien, fíjense lo que decía el manifiesto programático que se pretendía persuadir, o sea, que pretendía persuadir a los trabajadores italianos en pos de la intervención militar en la guerra, de la participación italiana en la guerra. Y fíjense lo que decía. Y que como ha dicho, el 1 de enero de 1915, Mussolini lo publicó en Il Popolo d'Italia. Decía así. Dice, la internacional obrera, hay que reconocerlo sin gambajes, se ha mostrado ante la prueba de los hechos más que impotente para hacer frente a los hechos e impedir el acontecimiento bélico. Ya también lo decía Lenin. La bancarrota de la segunda internacional. Esos proletarios de todos los países que tenían que unirse no se han unido, han preferido hacerlo con sus burgueses particulares de sus respectivas patrias y no se están enfrentando en las barricadas contra la burguesía, sino que se han unido a sus burgueses para luchar en las tricheras contra sus supuestos hermanos de clase. Es lo que hemos hablado aquí tantas veces. No fue la dialéctica de clases en los diferentes países lo que llevó a la revolución, sino fue, digamos, lo que pasó fue la dialéctica de Estados entre Estados. Después ya en el humus de la guerra, como resultado de la guerra, pues se llevó a cabo la revolución en Rusia, que ahí ya se pasó de la dialéctica de Estados a la dialéctica de clases en Rusia, con la guerra civil rusa. Pero aquello fue un fracaso. El proletario de todas las naciones unidos, que era de Karl Schappel, después lo tomaron Mary Engel en el manifiesto comunista, para cerrar el texto, el manifiesto, el panfleto, pues, claro, mismo musulínite decir que eso hay que reconocerlo sin ambigüedades. O sea, fue un fracaso total, era algo que nació muerto de todas maneras. Bueno, pero continúa así, bueno, esto no lo dice Mussolini, esto lo dice el programa del Facio de Acción Internacionalista. Dice, así la guerra, pero Mussolini lo da por bueno, Mussolini está en esta doctrina. Así la guerra es hoy una trágica realidad de la que no podemos ser espectadores indiferentes, sin traicionar, ¿quién es lo que dice? Sin traicionar la causa misma de la revolución. O sea, que para ser revolucionarios hay que ir a la guerra. Sin negar nuestros principios socialistas, sin negar nuestros principios socialistas, que hablan de los pueblos en nombre de la civilización y de la libertad. Y entonces, es útil preguntarse si los intereses más vitales de la clase obrera son de los distintos países, la clase obrera de los distintos países, si la causa de la revolución social está mejor protegida por la actitud de la rigurosa neutralidad deseada por Italia para el Partido Socialista italiano, el Partido Socialista oficial, es decir, el único Partido Socialista que, por cierto, no firmó los créditos de guerra, si lo firmó el 4 de agosto de 1914 el SPD, el Partido Socialdemócrata alemán, que tanto colaboraron Marienge en su fundación, aunque corrigiéndole muchas cosas, pero el Partido Socialista italiano fue el único Partido Socialista europeo importante que no firmó sus créditos de guerra. Y continúa, dice, en pleno acuerdo con los elementos clericales, que tampoco esto, tampoco, en todo beneficio de las armas alemanas, o más bien en la intervención a favor de los estados que representan la causa de la libertad y la paz en Europa, a favor de Francia, cuna de las cien revoluciones, de Inglaterra, guarnición de toda libertad política, vamos a dejarlo pasar, de la generosa y heroica Bélgica, bueno, ya, generosa y heroica Bélgica con lo del Congo, en fin, Bélgica, Bruselas, y estas cosas. El triunfo del bloque austro-alemán sería en Europa el renovado triunfo de la Santa Alianza, por eso había que ir a la revolución, porque, oye, que va a ganar los estados racionarios de Alemania y de Austria, ¡uh! la Santa Alianza, los revolucionarios tenemos que ir a la guerra, claro, porque sería el, dice, continúa el manifiesto, el fortalecimiento de la causa de la reacción y el militarismo frente a la revolución, en una palabra, la persistencia y consolidación de aquella fuerza de carácter militarista y feudal, por tanto, ellos entendían que ir a la guerra pues era una manera de ser revolucionario, porque si ganan las potencias centrales, ganan la reacción y se impondría la reacción en toda Europa. Entonces, no, no, verían más prudente ellos interpretar por qué era opinión del socialismo, insisto que esto no lo vio, no lo escribe Mussolini, pero Mussolini lo suscribe de pe a pa, porque también le da otra cita suya, efectivamente está diciendo lo mismo, hay que ir a la guerra, porque, hombre, porque es que pueden ganar los alemanes, o todavía peor, el imperio austrohúngaro, ¡uh! eso es reacción pura, vamos a pararle los pies a esta gente y después ya seguiremos haciendo la revolución. Por tanto, estos proto-fascistas, sí, proto-fascistas, podemos llamarlo así, pues luchaban contra el autoritarismo y el militarismo teutónico, esto es, en pos de la revolución europea, así lo decían, ellos lo decían así, contra el medieval imperio germánico, y continúa el manifiesto, el autoritarismo, el militarismo, el feudalismo germánico y la pérsida católica de Austria. Interpretaban a las potencias centrales, bueno, y que se sumería a Turquía, bueno, quiero decir, el imperio otomano, el Islam, ¡oh! también más reaccionario, entonces habría que hacerle la guerra a estas potencias reaccionarias que como se impongan, como implanten su paz, política y militarmente implantada, pues los revolucionarios van a tener un problema. Todo ello, y sigue el manifiesto, a fin de la reconstitución de la internacionalidad de los trabajadores sobre los nuevos cimientos de la versión sistemática. Todas las fuerzas vivas del mundo, todos los que desean un futuro mejor a la humanidad trabajadora y luchan por el triunfo de la causa obrera y la revolución social, por la hermandad de los pueblos y el fin de todas las guerras, deben salir al campo resueltamente. Debemos obligar al gobierno a que deje de deshonrarnos o desaparecer y ahora debemos separar responsabilidades y prepararnos para la acción, la acción bélica, es decir, para la acción en la dialéctica de estados, no en la acción en la dialéctica de clases. Vamos a hacer una tregua, nosotros que somos socialistas pues vamos a hacer una tregua y no vamos a hacer la revolución mientras que se está dando la guerra en Europa, sino que no, es que queremos que Italia, el Estado italiano, se incorpore a la guerra, lo cual es un hecho muy curioso, yo creo que no se da a ninguna otra parte y ya mira, el mismo Mussolini, estas sí que son ya palabras textuales del propio Mussolini, también proponía, antes de entrar a Italia en la guerra, lo estaba reclamando, hemos de decidirnos o la guerra o poner fin a esta farsa de que somos una gran potencia, construyamos casinos, hoteles, postíbulos, engordemos, un pueblo puede tener incluso esos ideales, engordar es el ideal de los especímenes zoológicos inferiores, es decir, o César o nada, o Duche o nada, eso es su idioma. Digamos que a Mussolini, pues sí, he dicho que financiaba Samuel Oare, este agente británico del MI5, pero también le financiaba una empresa de armamento llamado Ansaldo, que también financiaba a Mussolini y el popolo de Italia. Claro, y a los del PSI, el Partido Socialista Italiano, pues eran tachados de traidores y falsos socialistas vendidos a influencias extranjeras. Bien, en diciembre de 1917, ya estamos en plena guerra, ya falta un año o incluso menos, 11 meses para que acabase, pues hubo 150 diputados y 90 senadores nacionalistas, entre los que destacaba Antonio Salandra, que es uno de los últimos, bueno, es el último primer ministro italiano antes de Mussolini, que formaron el faccio parlamentario y defensa nacional. Estos últimos recibieron la alabanza de Mussolini y el cual los llamaban los 152 diputados fascistas. Salandra sería representante de los nacionalistas de derecha hasta que Mussolini se hizo con el poder. y el 23 de marzo de 1919 en la plaza de Sansepolcro de Milán, ahí viene lo de Sansepolcrismo, pues Mussolini y junto a muchos de los fascistas que estaban, los proto-fascistas que estaban en la acción internacionalista, en la acción internacional, pues fundan el Fasti italiano de combatimento, que es un movimiento, no es un partido político, se le llegaría dos años después, un movimiento que claro, y es más, que se funda pues cinco, seis meses después de la guerra, que ya no es lo mismo que el faccio revolucionario el anterior, que era digamos para presionar al gobierno italiano para que entrase a la guerra porque no me va a ser que ganase las potencias centrales que eran las racionarias, no, aquí ya se acabó la guerra y entramos en otra etapa, que es la etapa conocida como periodo de entreguerras, entonces claro, pues decía Mussolini, claro, entonces aquí el fascismo empezaba, el fascismo ya como tal, como entendemos históricamente, claro, que estaba dando sus primeros tumbos, entonces era algo que no estaba definido, tenía que definirse, irse contra alguien, entonces, claro, como estaba todavía en embrión la cosa, pues decía Mussolini, bueno, nosotros podemos permitirnos el lujo de ser autócratas a la vez que demócratas, racionarios además que revolucionarios, defender la legalidad mientras cometemos ilegalidades de acuerdo con las circunstancias, eso también lo decía Pablo Iglesias Poses, utilizaremos la legalidad cuando nos interese y cuando nos interese pues no volveremos contra ella y eso es efectivamente lo que hicieron, eso es efectivamente lo que hicieron. Bien, claro, en esta época, bueno, en años de edad después, en 1920, en 1921, estaba el episodio de Fiume, que estaba Graviele Danuncio, que no era un fascista, no estaba en el fase italiana de combatimiento de Mussolini, pero bueno, tuvo mucha influencia, de hecho Mussolini tenía cierta suspicacia de Danuncio, porque tomaron el Fiume, una región que está en lo que es la actual Croacia, o no, en Lovenia quizás, lo que es Lovenia, cerca de Trieste, creo que al sur de Trieste, y tomó el Fiume porque, claro, también lo que ellos se llaman religiones liberadas, porque, claro, hay que tener en cuenta que Italia era una recién nacida, una bienvenida al mundo de la historia, Italia durante siglos estaba dividida por diferentes estados hasta que en 1660, lo que ellos llaman el resurgimiento, y bueno, 1660 a 1670, cuando ya se nació en Roma, pues empieza lo que nosotros diríamos nación política italiana, pero una nación política diferente, muy diferente, porque es una recién nacida, tanto como Alemania, incluso Alemania es posterior, Alemania está Bismarck, también en 1670, aunque ya digo que cuando Italia llegaba a unificarse, más o menos como la conocemos hoy en día, fue en 1670 con la nación de Roma, que estaba en los estados pontificios, porque fue un estado el italiano o el reino de Italia contra el Vaticano, contra el Vaticano, es muy curioso eso, y este Danuncio, pues, llegado al año 20, el año 21, y tomó Fiume, hasta que finalmente fue expulsado por el gobierno italiano, pero en 1924, ya con el fascismo en el poder, Fiume se nacionó a Italia, y este Danuncio, que era un poeta, era un profeta, era un hombre muy curioso, de hecho escribió junto a Debussy, el compositor francés, una obra musical, y era fanático de la música, la música es lo más importante en la república, lo voy a decir, estábamos inspirados por Platón, la degeneración de la música, con la degeneración de la música empieza la degeneración de la ciudad, pues, al fin y al cabo, cumplió su objetivo, y bueno, aunque Fiume, digamos, que quería participar de una nacioncita, una cosa así, como yo que sé, como San Marino o Leitschisten, o como el mismo Vaticano, bueno, porque el Vaticano también es diferente, cuidado, cuidado con eso, el Vaticano es muy diferente, a San Marino o Leitschisten, claro, pero, finalmente, Fiume formaría parte de Italia en 1924, pero, con las aventuras de este Fiume, se inspiraron mucho de lo que después vino a ser el fascismo, incluso, Mussolini venía con mucha suspicacia a Gabriel Adanuccio porque podía competir contra él como duche del fascismo, todos esos fascistas, pues, Gabriel Adanuccio pudo haberlos atraído a su causa, y hay que tener en cuenta que cuando se funda el fascistis italianis de combatimento, esto eran 200 pelagatos, o sea, fue irrelevante, a la prensa apenas le he hecho cuenta, nadie le he hecho cuenta, estos eran dos o cuatro gatos sin importancia ninguna, el único que se fijó un poco y le vio el peligro fue Antonio Granchi, supo verlo, pero los partidos importantes de la Italia de entonces era el Partido Socialista italiano, que como dije antes era el único que no firmó los créditos de guerra porque, claro, la paz que se firmó en Versalles para Italia, como decía el mismo Danuncio, Mussolini también lo recogió, era una paz mutilada, entonces, claro, lo que se le prometió, lo que Francia y Gran Bretaña le prometieron en Italia no lo cumplieron, entonces, claro, ¿para qué hemos ido a la guerra? Esto es una paz mutilada, entonces el PSI por no votar a los créditos de guerra tenía un cierto partido, de hecho, en las elecciones de 1919 sacó el 32% de los votos y el 20% lo sacó el Partido Popular italiano de Luigi Sturzo que se fundó en enero de 1919 y era el partido, sí, respaldado por el Vaticano, sí, claro, por la masa social católica en Italia que es abundantísima, Italia es un país tan católico como España, ¿no? Entonces, estos eran los dos grandes partidos que temían el establishment liberal porque la Italia del resurgimiento, del resurgimiento, el liberalismo de riesgos gubernamentales, ¿no? Mussolini, eran liberales, era la Italia liberal, el establishment liberal, un liberalismo realmente existente, no saben ustedes muchas ilusiones, pero estos dos grandes partidos eran el PSI y el PPI, no era el partido fascista que de hecho ni siquiera por entonces era un partido, era un movimiento, ¿eh? Bien, después se unieron, estos fascistas se unieron al bloque nacional, al bloco nacional, con los liberales, se unieron con los liberales de Giovanni Giolitti, que era el político histórico italiano de los primeros 20 años del siglo XX, Giolitti que lo era todo, vamos, hasta 1920 estuvo en el poder, también de manera interrumpida, pero vamos, las dos primeras décadas de Italia del siglo XX, así como la tercera y la cuarta década fueron las de Mussolini, pues la primera y la segunda década fueron las décadas de Giovanni Giolitti, era el filósofo, el político eminente de Italia, liberal, vamos, respetado por todo el mundo, hoy en día olvidado, no hablas que entiende Giovanni Giolitti, o sea, nadie sabe quién es Giovanni Giolitti, la historia es muy desconocida, aquí en España por lo menos, los italianos lo conocerán, tampoco se creen que es mucho, pero en fin, entonces se unieron al bloque nacional y consiguieron 35 diputados, los fascistas, y pudieron formar gobierno el establishment liberal, que era el establishment por antropasía, contra el PPI y el PSI, que juntos no iban a pactar en la vida, es como si en España hubiesen pactado el PSOE y la SEDA, esa agua con aceite, era imposible, entonces con esta ayudita de los fascistas, pues los liberales, que cada vez estaban más débiles, pues pudieron, digamos, porque claro, ¿cómo se vende la paz mutilada? Es que la victoria de Italia en la Primera Guerra Mundial fue una victoria pírrica, casi sé qué puedo decir que fue una derrota, porque aquello era la charca de la desilusión, o sea, Italia estaba destrozada, por mucho que en el papelito de la paz saliese como vencedor, pero eso no lo decía muy bien Gabriel de Anuncio, era una paz mutilada, aquí esto no es paz ni es nada, lo malo, lo que querían revanchas, desde luego, y entonces llegamos a lo que venimos aquí a celebrar, pues estamos celebrando el centenario, aunque ya lo celebraremos el próximo 28 de octubre, que por cierto coincide con la victoria arrolladora, arrolladerísima, absolutérrima, mayoría absolutérrima, que consiguió aquí el PSOE en 1962, sería 60 años después de la marcha sobre Roma, este año se cumplen 40 años, que el PSOE el 28 de octubre de 1962 ganó las elecciones con 200 diputados, cosa que hoy en día es impensable, que coincide con la marcha sobre Roma, y con la batalla del puente Milvio, del año 313, de Constantino con este signo vencerás, pues también fue un 28 de octubre, como curiosidad eso. Y claro, esta marcha sobre Roma era una marcha de 30.000, 40.000 personas con camisas negras, me metí el luz aquí y vení con la camisa negra, y dirigidas por un quadrivium, o un mejor dicho cuadrumbiro, se diría en la palabra, que dirigían Michele Bianchi, Emilio de Bono, el general Emilio de Bono, César y María de Vici, e Italo Balbo. Esto era un personaje tremendo. Pero Mussolini no estaba, Mussolini estaba en Milán, Mussolini llegaría el día 30, no estaba. Y bueno, el rey no le quedó más remedio. En lo que es el ascenso del fascismo del Partido Nacional de Fascista, que en principio era, como digo, un gobierno de coalición que solo entraron cuatro ministros fascistas, el primero Mussolini como primer ministro, por cierto, con 39 años, que era el 27º primer ministro de Italia, del reino de Italia, y era, por lo visto, hasta entonces, no sé si alguien lo ha superado, creo que no, el primer ministro más joven de la historia de Italia, de la jovencísima Italia, por entonces. Y Mussolini, pues entraría con 31 años, y el primer ministro, también entraría Aldo Obiglio, en Justicia, Alberto de Stéfani, en Finanzas, y este era un liberal, estaba muy bien visto por los liberales, con muy buenos ojos, Mussolini tenía ese texto también, de ser aristócrata cuando interese, demócrata cuando interese, revolucionario cuando interese, racionario cuando interese, eso movía muy bien como pez en el agua en el parlamento, por lo visto, era muy parlamentaria. Y también, en regiones liberadas, que era un ministerio también muy importante, porque eran las nuevas anexiones que se hacía Italia, que era, digamos, una continuación del resorgimiento, pues Giovanni y Yuricitti, que son regiones liberadas, sobre todo en el norte, porque se la anexionaron contra Austria, que Austria fue la principal potencia que impidió a Italia unificarse, de los principales, y el nuevo gabinete pues estaba conformado por 14 ministros, como digo, cuatro de ellos eran fascistas, los que he citado. Bien, y claro, ¿qué pasaba en la oposición? Es decir, los que no eran liberales ni eran fascistas, pues, fundamentalmente el Partido Popular Italiano y el PSI, pero claro, el PSI, ¿qué le pasaba? Que estaba también extendido, estaba dividido, había bronca entre ellos, estaba entre los maximalistas, que eran los revolucinarios, y los reformistas, o socialdemócratas. Aquí vemos la contradicción entre la cuarta generación de izquierda de la socialdemocracia frente a la quinta generación de izquierda del comunismo, porque es más, en 1921, Antonio Gracci y Palmirio Toguilati fundan el Partido Comunista de Italia, por tanto, el socialismo italiano en general pues quedó extendido, y claro, eso pues benefició mucho a los fascistas y al Partido Popular Italiano de alguna manera, claro, por tanto, el socialismo italiano quedó totalmente fragmentado, claro, es verdad que en los años 18 y 19, en lo que se conoce como Villenio Rojo, pues estaban los fascistas, sobre todo en el año 19, cuando se fundó el Partido Italiano de combatimiento, pues pegándole palizas a los rojos, a los, digamos, a los socialistas, sobre todo a los maximalistas, que eran los más revolucionarios, los más bulliciosos, ¿no? y claro, y le pegaban palizas, fíjense, con el consentimiento de la policía y del establishment, y ellos se quedaban alucinados, cuando le pegaban, le pegaban una paliza y está ahí el policía y como, me estaba como arropando, o sea, que el establishment decía, bueno, pues ya que nosotros no podemos, mira, deja que lo hagan estos fascistas, que lo hagan estos chavales que van con la camisa negra y le peguen una paliza a todos los comunistas, y tú dejas los que llevan el trabajo sucio al establishment y claro, digamos que Mussolini y los fascistas pues jugaban a, digamos, iban entre la brutalidad y la legalidad, pegándole palizas a los comunistas, el llamado bien y rojo, que era cuando más peligro había de revolución comunista, tenía el ejemplo de Rusia el año anterior, en 1917, claro, entonces, bueno, aquí en Italia, ojo, con esto, y qué hacemos, va, pues mira, mandale a las camisas negras, esto quiere que le diga un tal Mussolini, y ese quiere, bueno, que sea igual, él les pega las palizas, entonces, entre la brutalidad y la legalidad. Bien, el fascismo pues es una ideología y un régimen, es una ideología, incluso si quiere ideología en el sentido de conciencia falsa, claro, todo lo que se quiera, lo primero que he dicho es que el fascismo no es el mal absoluto, ahora bien, eso no me quita para criticarlo, y hace una crítica justa, no algo burdo, no, no decir que es el demonio, ahora que tiene cuernos, Mussolini tenía cuernos en el osado y tenía rabos, hombre, pues eso está muy bien para reírnos tan al rato, pero para el rigor histórico y filosófico no sirve, ya sé que está muy bien, queda muy bien, y que soy antifascista porque el fascismo es el mal absoluto, sí, queda estupendamente bien, pero para el rigor no sirve, queda bien, queda bien, pero no, rigurosamente hablando no quedas bien, claro, y claro, el fascismo era un régimen que transformó, digamos, un régimen parlamentario, liberal, el establishment liberal, el trich fundamentales, en un estado autoritario, y era una diarquía entre el rey y el duche, porque el rey seguía, o sea, el rey fue el que precisamente le dio a Mussolini, vente para acá y forma gobierno, y que nombró a Mussolini como primer ministro, claro, y Mussolini era el duche, pero no, pero es que resulta que tenía el rey, o sea, que era una diarquía, y el rey que lo despreciaba le llevaba el sardinilla, porque midía un metro y medio, vamos, midía unos 53, para ser exactos, de hecho, Hitler también se burlaba por una vez, iban en el balón del tren y decían, ahora os pido una cosa, no os riáis, cuando bajemos a la estación vais a ver un hombre arrodillado, es así de alto, ese es el rey de Italia, dicen que no os riáis, se burlaban del rey, ahora el rey, pues, tenía también poder, tenía influencia, de hecho, algunos obedecían al rey, otros obedecían al duche, no todos eran fascistas, ni mucho menos, no todos los italianos se hicieron fascistas de la noche a la mañana, incluso eso fue también poco a poco cuando fue el régimen, sobre todo los años 20 y principios de los años 30, pues ganando, porque sí es verdad, es verdad que Italia prosperó mucho, bueno, mucho no, pero bueno, algo prosperó, como lo prosperó Alemania, el año 33 al 39, y si me apuro, hasta el 41, o sea, la Alemania de la República de Weimar que iba con carros a comprar una doce de pan, o con carros llenos de billetes a comprar una doce de pan, eso con Hitler desapareció, por supuesto, crítica todo lo que se quiera, pero cierta racionalidad también tenía, como la tenía la Italia fascista, en los años 20, años 30, pues por supuesto hubo muchísimos atropellos, eso no se niega, pero también hubo cosas racionales que Italia más o menos salió de aquella charca de desilusión, para precipitarse a través de ella, claro, si la verdad es el resultado, entonces el fascismo es el fracaso, es la distasia, eso sí, pero bueno, mientras tanto tuvo también sus cosas positivas, por así decirlo, y que vino a completar el desolidimiento, de hecho, pues, de hecho, claro, Italia, por ejemplo, en el sur, en Nápoles, bueno, incluso en Sicilia, mucha gente no tenía, porque Italia era una recién nacida, así que cuando llegó Musilín al poder, Italia tenía 60 años, y si contamos la nación de Roma, que después en 1670, pues tenía 50 años, o sea, en un país, España, cuanto tenía ya, de los reyes católicos si queremos, lo que es el mapa, ya con los reyes católicos, sobre todo en 1512, con la nación de Navarra, pues ya tenéis el mapa de España actual, pues tendría sus provincias en América, lo que sea, pero Italia, el mapa en cuanto tal, hasta 1670 no había ese mapa, y después, bueno, se fue modificando con la primera guerra y la segunda guerra mundial un poco, pero más o menos básicamente en el mismo mapa, y mucha gente en el sur, no tenía conciencia nacional, ¿y cómo lo hizo para que la gente se ganase la conciencia nacional? Pues lo que dice Mussolini fue, digamos, pues poner hospitales en el sur, carreteras en el sur, es decir, hacer una política, digamos nosotros, generadora en el sur para que se ganase a ese público, bueno, a esa población, mejor dicho, a esa población interior para que tuviesen conciencia nacional de que Italia era una nación, una nación, decimos nosotros, canónica, una nación, pues política, claro, y para que ganarse eso, para que la Italia del sur, los italianos del sur, pues simpatizasen con el régimen y tuviesen conciencia nacional, porque se puede decir que el fascismo fue una especie de segundo resurgimiento, o mejor dicho, yo diría que una continuación del resurgimiento. Se habla de que el fascismo es una revolución de clases medias y el 47% de la población italiana pues era de clase media, lo cual me parece sorprendente, y es más, yo diría que el término de clase media, o este sintasma de clase media, puede ser un sintasma ideológico que pueda encubrir un número de un proletario mucho mayor, y además no está claro en los cuales son los límites de clase media, cómo limita con la clase alta o con la clase baja, o si hay una clase media baja y media alta, o media media, cuál es el entorno de esa clase media, pues puede ser también un rótulo ideológico hecho por sociólogos para encubrir un proletario bastante más numeroso, y sobre todo en aquella época, ahora no sé, pero en aquella época desde luego. claro, el fascismo, digamos, que sí, era antimarxista, anticomunista, antisocialista, el marxismo para ello era el coco, como lo era para los liberales, era el problemón, ya tenía el antecedente en Rusia, y claro, entonces era antimarxista, pero también era antiliberal, por mucho que se había apoyado sobre todo el primer gobierno de coalición en los liberales y en el estabilismo liberal y en la monarquía, y también en la iglesia, en el pacto de Letrán, ellos, digamos, pues, sí, utilizaron a los liberales cuando les interesó y cuando no les interesó dejó de ser liberal, sobre todo a partir de 1925 empezó lo que se conoce ya como dictadura fascista o régimen fascista propiamente dicho, o el régimen ya era autoritaria, ¿no? Entonces era antiliberal y antimarxista, ¿eh? ¿y qué pasa? Era una tercera vía, bueno, la tercera vía está muy mal porque, ¿qué pasa? que si no eres liberal, pues entonces eres comunista, y si no eres ninguna de las cosas, entonces eres fascista, bueno, es que tercera vía, pero es que hay muchísimas más vías, que no solo hay tres, es que el panorama es muchísimo más amplio, ¿eh? Pero sí, la verdad que si se quiere poner como dos grandes bloques, como después se diría así en la Guerra Fría, el bloque de los capitalistas, el bloque de los comunistas, ah, porque está en medio el fascista, ¿no? Era la tercera vía, ¿no? Porque no era ni propiamente liberal, porque tomaba cosas del liberalismo, así como tomaba cosas del marxismo, o más bien un socialismo más bien genérico, ¿eh? Y después, en la forma del Estado era accidentalista, o al menos un accidentalismo práctico, porque, sí, el rey les concedió el poder, se lo concedió en el 28 de octubre de 1922, pero el fascismo originario, el del fascismo italiano y de combatimiento era republicano, tenía unos principios republicanos, pero, bueno, si el rey les concedió el poder, pues, oye, vale, da igual que sean en una república o en una monarquía, como después sería republicano en la República de Saló, en la República Social Italiana, lo que pasa es que aquello era, como he dicho antes, un títere del rey, no tenía potencia ninguna, totalmente sometido a Alemania, pero, se puede decir que en la forma de Estado, en términos prácticos, era accidentalista, como accidentalista era la ceda, pero no por eso la ceda era fascista, ¿eh? Bien, decía Mussolini en 1933, donde estamos en la época en que Hitler subió al poder, hoy podemos afirmar que el sistema de producción capitalista ha sido superado, fíjense lo que está diciendo, y con él esa teoría económica liberal que lo ha iluminado y ha acentuado como subapologista, subapologista, el liberalismo pues es la ideología del capitalismo, y una ideología en el sentido de conciencia falsa, porque el capitalismo no es liberal, pero en fin, no vamos a entrar ahí, dice, el corporativismo ha desarrollado al socialismo, es decir, coge cosas del socialismo y las desarrolla a su manera, y al liberalismo, y está creando una nueva síntesis, el musulmino lo interpretaba como una nueva síntesis, entre cosas del liberalismo, pero matizándolas o negándolas, o invirtiéndolas si se quiere, y cosas del socialismo, matizando mucho, en fin, como una nueva síntesis, debería intentar lo mejor de cada casa, claro, lo mismo les ha ayudado lo peor de cada casa, el resultado fue el que fue, eso no podemos, y claro, aquí, para contra el maniqueísmo que hablaba al principio, claro, progres y fachas, como ya dije, fachas viene de fascista, fascismo, viene de italiano, pues claro, se escribe igual, para que la C se pronuncie como una H, entonces los fachas son los fascistas, claro, aquí en España, como ya hemos visto aquí muchas veces, pues está muy de moda el término de izquierda y derecha, ya era un crítico bueno en el mito de la izquierda y en el mito de la derecha, y ellos, los fascistas, emic, pasaba como le pasaba a los comunistas, no se declaraba, a los comunistas de la Unión Soviética, quiere decir, no se declaraba ni de izquierda ni de derecha, ellos esa distinción, no, porque ahora, se me está como una nueva síntesis, si dice que la izquierda es el marxismo o el socialismo y la derecha es el liberalismo o el capitalismo, ah, pues nosotros, eso de izquierda y derecha nosotros no lo contemplamos, al menos emic, ya en una clasificación, etic, pues sí que se puede decir que esa de izquierda o de derecha ya según bien los casos, desde hecho, desde el materialismo filosófico, hablamos del fascismo como derecha no alineada junto también al nacionalsocialismo, que por tanto no se trata de la derecha de toda la vida, de la derecha que quiere volver al antiguo régimen. Ahora bien, no alineada, bueno, aquí, y luego si queréis lo hablamos, yo diría que está muy bien para el nacionalsocialismo, sin duda, pero para el fascismo, y también para el fascismo, ojo, pero habría que matizarlo, porque claro, porque el fascismo estuvo con la monarquía, cosa, pues que para Hitler, Hitler, al Führer, detrás del Führer, o encima del Führer no hay nadie, o sea, serían a temas, serían los horrorosos, el Führer, líder absoluto y punto, pero en Italia era esa diarquía entre el Duce y el rey, y claro, está el rey, una institución del antiguo régimen, pero ¿qué pasa? Ojo, que Italia es una nación muy diferente a como se formó España, o Francia mismo también, que en Italia fue la monarquía la que digamos, como es la que auspició, con Garibaldi, mandando gente como Garibaldi en el sur para que el país se amesinase, para que el país se uniese, para que se uniese a Italia, fue auspiciado por la monarquía, y también sería problemático por esto de la resta no alineada por el pacto de Letrán, porque Italia se unificó gracias a la monarquía italiana, bueno, a la monarquía del Piamonte, de Cerdeña, el reino de Cerdeña, que después se amesinó los demás reinos que había, los demás sitios, y el Vaticano, contra el Vaticano, porque iba contra el Vaticano en estado anticlerical desde que nació, y masónico también, y también hay masones en el fascismo, es sorprendente, de hecho, leyéndote las biografías, y mismo en sitios oficialistas, en Wikipedia, en italiano, que le das al traductor de Google y es una maravilla, te lees las biografías de personajes como, yo sé, Italo Balbo, Dino Grandi, Dino Grandi, que era el Judas del fascismo, el que traicionaría finalmente a Mussolini, en la agenda grande, en el 43, en julio del 43, Farinacci, Roberto Farinacci, una cantidad ingente de ellos, eran casi todos, o habían pertenecido a la gran logia de Italia o al gran oriente de Italia, que habían pasado, para que en el año 25, digo Mussolini, ya esto de fascismo, o eres fascista o eres mason, ya no se puede, al año 25, ya se han sacado las leyes contra la masonería, pero al principio, muchísimos de ellos, incluso la gran mayoría, estaban en alguna logia, una cosa muy curiosa, y esto se dice, vamos, que no es ninguna cosa tampoco oculta ni mucho menos, dentro de las biografías de los personajes, casi todos pertenecían a una logia, una cosa tremenda. Bien, claro, entonces, si están, de hecho, como decía antes, Italia es una nación, un reino que se funda contra la iglesia, contra el Vaticano, contra los estados pontificios, pues son un estado anticlerical, pero vino Mussolini en el 29 y firmó los pastos de Letrán, y se fundó la ciudad-estado del Vaticano tal y con la que conocemos hoy. Entonces, Mussolini fue más prudente que por ejemplo Azaña, porque el anticlericalismo de Azaña es lo que hizo que se perdiese la república, en buena parte, al menos en buena parte, y Mussolini vio que, estamos antes de la fundación de la república, en el año 29, en los pastos de Letrán, el 11 de febrero de 1929, pues Mussolini vio que, que no, que el anticlericalismo podía ser un problema para el fascismo, incluso el Vaticano como agencia internacional, pues podría ser un problema para el régimen, como pasaba con los judíos, porque el antisemitismo llegaría después, por presiones alemanas, pero en principio también había judíos que eran fascistas, podían estar en el partido, y también veía como los judíos, mejor no meterse con los judíos, porque también puede ser un peligro, y lo hizo también con la iglesia. Entonces, derecha no alineada, pero mantuvo a tanto a la monarquía y reincorporó a la iglesia a la vida, digamos, pacífica, o se llevó a un pacto. Porque era anticlerical, totalmente, de hecho, la familia de Saboya, el rey, Víctor Manuel III, pues estaba excomulgado, estaba excomulgado, y su padre. Entonces, bueno, ya si luego lo miramos, a ver cómo, sí, es una derecha no alineada con la tradición, no es algo que quiera volver al antiguo régimen, pero sí, pero tuvieron en cuenta la monarquía, porque fue el rey el que los consideró el poder, y fueron muy prudentes con el Vaticano, es decir, bueno, Italia se fundó como un estado anticlerical, bueno, nosotros vamos a remediar eso, nosotros vamos a hacer que eso ya se acabe, que establecemos relaciones diplomáticas normales, y usted se queda aquí con su ciudad-estado del Vaticano, vamos, tal, como lo conocemos ahora, lo que pasa es que, claro, el Vaticano tiene una embajada en todo el mundo, tiene muchísimo poder, es una agencia internacional, y no es comparable, pues, a San Marino, a Leicester, no tiene nada que ver, absolutamente nada. Entonces, desde el fascismo, la distinción izquierda-derecha, pues, se contempla como accidentalista, y no esencialista, digamos, que es la sociedad política, pues, puede prescindir de esta clasificación, que no es necesaria, no es necesaria, la clasificación política no tiene, porque, no le tiene por qué resultar imprescindible la clasificación izquierda-derecha, y es específica, y no genérica, tal clasificación, pues, eso se aplica con propiedad al campo de las categorías políticas, más allá de las categorías políticas, hablar de izquierda-derecha, pues, eso sería lo que nosotros llamamos izquierda o derecha indefinida, y particularista y no universalista, es decir, las ideas de izquierda-derecha, pues, digamos, se restringe, digamos, a sociedades europeas, fundamentalmente, en este caso, también americanas, de algún modo, pero no es, digamos, universalista, en otros países no tiene sentido, y en otras épocas, ya, pues, no es digamos, en otras épocas, pues, va de suyo. Claro, aquí también ese dualismo, ese maniquéismo entre fascismo y comunismo, claro, el fascismo es un anticomunismo, y es cierto, es cierto, y el comunismo, pues, es un antifascismo, claro, y también es cierto, pero no solo eso, digamos, el fascismo no se definía únicamente por lo que negaba, que negaba tanto al liberalismo como al marxismo, sino tenía, digamos, ideas positivas, de algún modo, ¿no? Y era también el materialismo contra el antimaterialismo, porque los fascistas, sobre todo, el filósofo oficial u oficioso, o mejor dicho, oficioso del régimen, que era Giovanni Gentile, era un neo-hegeliano que se consideraba antimaterialista, y Mussolini también hablaba de antimaterialismo, con esos términos, para que nos dieran las fascistas a nosotros, ¿no? Si resulta que los fascistas eran antimilitalistas, ¡uh! Es que eso es hilar muy fino, eso es hilar muy fino, y eso no, pero explícitamente se consideraban antimaterialistas, y que había el materialismo, pues claro, una cosa de atea, y de marxistas, y de socialistas, y que esto no, 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 esto no, ni mucho menos. Y, claro, respecto al socialismo, claro, también se dice mucho que como Mussolini era miembro del partido socialista italiano, y de hecho, de la rama radical, de la rama maximalista, revolucionaria, o pretenciosamente revolucionaria, pues claro, entonces, el marxismo, el fascismo, digamos, eso es una herejía del socialismo, pues no es una herejía, sería ateo, sería ateo, por mucha influencia que tenga, pero es que también tiene influencia del liberalismo, coño, pero si fue el establishment liberal el que le permitió que formase gobierno, junto al rey, es que hay muchos liberales hoy en España que dicen, no, hombre, es que Mussolini, como era del partido socialista italiano, ah, pues esto es una decisión del partido socialista italiano y esto es una cosa socialista, no, no era un hereje, era un ateo, directamente, él era antisocialista, como era después antiliberal, aunque se aprovechó de los liberales durante tres años, o menos, hasta que ya finalmente, pues prohibió la democracia y se hizo el partido fascista el único partido del régimen, un régimen unipartidista, o como diría Buhari, que sí, que permitía la pluralidad de partidos, con uno en el poder y los demás en la cárcel, o en la clandestinidad, o en el exilio, o en el confino, en el confino, de hecho, pues, creo que 14.000 personas fueron confinadas, que te llevaban a un sitio lejano de donde tú vivías y ahí te dejaban con 10 libras, no, 10 libras, 10 libras diarias, por lo menos para que te desee de comer, oye, tampoco se estaría tan mal, te estaban allí y por unos años, tampoco de por vida, y, fíjense que es curioso, desde 1927 a 1943, yo lo he buscado por otro sitio y coincide la misma cifra, solo hubo ejecuciones capitales, o sea, formales por el Estado, de fusilamiento, 10 personas solo, comparen esto con otras tendencias políticas, o sea, 10 personas es muy poco, claro, la carrera sangrienta del fascismo empezaría fundamentalmente en Libia, en Etiopía y bueno, ya la segunda guerra mundial pues va de suyo, pero claro, lo que hacía en Libia, Italia, o lo que hiciesen en Etiopía, pues eso es lo que llevaban haciendo ya un siglo o dos siglos pues franceses y británicos, en toda África y en parte de Asia, vamos, que sí, que sería un atropello, que los libios purecitos, en fin, ahí estuvo la resistencia heroica de Omar Al-Muqtar, en la cabecilla de los beudinos libios, que está la película León del desierto, que el protagonista es Anthony Quinn, que lo pueden ver en Youtube, por cierto, está en Youtube, León del desierto, Omar Al-Muqtar, y que este, pues la resistencia al fascismo, bueno, al imperio italiano, al imperio frustrado italiano, a Italia la pasa un poco a Francia, son imperios frustrados, más frustrados todavía era de Italia, porque fue muy efímero, aunque claro, en Libia, eso empezó en el año 1911, la guerra turco-italiana, bueno, todavía el imperio otomano, desde luego, pero se prolongó, después de la guerra mundial, bueno, se siguió la primera guerra mundial, pero después tuvo hasta 20 años, cuando llegó Mussolini, y aquello seguía también, tenían que tomar la tripolitania, la cirenaica, tienen que tomar aquellos sitios, y hasta el 31, no pacificaron aquello, o sea, a Italia le costó 20 años, tomar y pacificar aquello, y no del todo, claro, porque esas cosas siempre, y ya en el 3 de octubre del 1935, la inversión de Etiopía, que Etiopía era, era la última, era el último país independiente de África, y hasta qué punto, era un estado, porque estaba ahí el Jalice, que era considerado como el emperador, pero aquello era un conjunto de tribus, que Jalice intentó poner en orden, porque aquello era un caos, la Etiopía era un caos, total, la militaría entró allí para poner orden, claro, entonces esta guerra contra los libios, y contra los etíopes, tal y como estaban organizados, no parecen guerras de tipo 3, diría bueno en la vuelta de la caverna, son guerras de tipo 2, es una guerra, digamos, un estado, o un estado con pretensiones imperialistas, contra tribus, no era de un estado contra otro estado, y claro, también estas tribus muy difíciles de guerrear, por las guerrillas, porque te tienden muchas trampas, porque no es fácil tomar Libia, más en un ejército, o sea, en un desierto, o en Etiopía, que está ya muchísimo más lejos, y en un imperio así, depredador, fundamentalmente, porque no dio tiempo tampoco mucho más, y también le costó la segunda guerra mundial, pero también tiene su parte generadora, por ejemplo, hay una carretera, que atravesaba toda Libia, que iba de la frontera de Egipto, hasta Túnez, de 1800 kilómetros, conocida como la vía Valvia, por Italo Balbo, que llegaría a ser gobernador, hasta el año 40 que murió, Italo Balbo, que era un aviador, Italo Balbo, que era, digamos, dentro de los fascistas, era el de los más antinazis, junto a Dino Grandi, y junto al condeciano, el condeciano, cada vez que se juntaba con Ribbentrop, Joaquín Ribbentrop, el ministro de Exteriores alemán, pues siempre terminaba fatal, y en su diario, bueno, el diario de este chiano, no se sabe tampoco, es muy bonito, es decir, una lástima que no fuese así, porque es muy bueno, o sea, el diario de este chiano, es impresionante, las cosas que dice, pero hay voces, yo no sé si no lo he corroborado, es cierto que casi todos los historiadores, lo dan por válido, pero muchos otros historiadores, dicen que los diarios del condeciano, posiblemente sean un fraude, que no lo escribió el condeciano, yo no lo sé, desde luego, las cosas que dice es tremenda, sería una lástima que fuese un fraude, porque muchos historiadores, la dan por bueno, le citan a Isano, porque es una de las principales fuentes, para conocer el fascismo, digamos bien también, los entresijos, las cosas así, entre bambalinas, porque lo deja por escrito, y es bastante interesante, entretenido leer al condeciano, que era el ayerno de Mussolini, que terminó fusilándolo, porque el voto en el 43, en el gran consejo fascista, que convocó Dino Grandi, la agenda Grandi, el Judas del fascismo, pues votaron 19, bueno, miembros del consejo fascista, votaron en contra a Mussolini, y este fue expulsado, e inmediatamente encarcelado, después Otto Scorsini, que me da igual, que es un crack, estuve viviendo aquí en España, hasta el año 75, cuando murió, murió en el mismo año, que murió Franco, pues Otto Scorsini, hizo una operación impresionante, donde en pocas horas, liberaron a Mussolini, de la cárcel de Sassos, lo tenían encerrado allí, y por orden de Hitler, contra toda esta gente especial, Otto Scorsini, rescata a Mussolini, lo rescataron, y después lo pusieron, como presidente títere, de la República de Saló, y claro, en realidad, no necesariamente, la Italia fascista, tenía que ser aliviada, de la Alemania nazi, fíjense, que en la primera guerra mundial, eran enemigos, alemanes e italianos, están en el otro bando, de hecho, y Mussolini lo escribía así, en la, en el Popolo de Italia, como hemos visto, también con el manifiesto, de, del faccio de acciones revolucionarias, pues, exigía que se le proclamase la guerra, a las potencias centrales, porque eran racionarias, y Hitler asume toda la historia de Alemania, como una historia grandiosa, no es racionario Alemania para nada, entonces, esa necesidad, porque hay analogía entre el fascismo, y el nacionalsocialismo, sobre todo en la estética, en el saludo, y todas estas cosas, la vestimenta, mucha estética de Mesías, hay muchas parecidas, desde luego, pero que, y realmente, finalmente, terminaron siendo aliados, eso no quiere decir, que, que necesariamente, tuvo que, porque ha sido así, porque en 1934, no, en 1935, está el Frente de Estreza, que era una alianza, entre Italia, Francia y Gran Bretaña, contra Alemania, y es más, ¿sabéis quién le vendía las armas a Haile Salesi, el emperador de Etiopía? Se las vendía a Alemania, era Alemania la que armaba, a Italia, perdón, a Etiopía, contra los italianos, eso ya, así, en la guerra civil, en Española, pues, se fueron acercando, ayudaron a Franco, al bando nacional, también vino después, el pacto de, bueno, el eje Roma-Berlín, en el 36, y, un episodio muy importante, y eso fue lo que acercó, y a mi juicio, bueno, mi juicio, y que es evidente, subyugó Italia-Alemania, fueron las reyes raciales del 38, cuando Italia se hace un estado antisemita, y se reconocen como arios, los latinos, pues son arios, resulta que son arios, no me he enterado que somos arios, entonces, eran, digamos, las reyes raciales antisemitas, muy parecidas a las de Nuremberg del 35, pero, claro, no tan rigurosas, y, es más, la población italiana, no era tan antisemita, como la alemana, de hecho, no, de hecho, hasta el propio Mussolini, tiene un amante que era judía, la Margarita Serfati, que era judía, y le dijo que, bueno, vete, ya que hemos hecho las leyes, pero, por lo menos la dejó escapa, y el pueblo, como también las reyes raciales, con la conquista de Etiopía, le exigía a sus militares, y a la gente que estaba allí en Etiopía, tomando el país, o pacificándole una vez que acabaron los combates, que no se mezclasen con las tribus, en fin, pero, claro, como la mayoría de los italianos eran varones, mujeres italianas allí habría poquísimas, entonces, claro, la mayoría de las mujeres de allí, de Etiopía, o, en el caso de Libia, pues de Libia, y, claro, nadie cumplía las leyes raciales, en los italianos espontáneamente, pues, pues acostaban con las africanas, y, no sé si nacieron 10.000 mixtos, ellos no, sí, tenían esas leyes raciales, pero eso era muchas veces un papel, que la población italiana no era, ni antisemita, ni racista, ni nada por el estilo, no se llama más bien, más bien en Alemania, que no, después, si esta alianza con Alemania, sí, se lleva a cabo, sobre todo con estas leyes raciales del 38, y sobre todo con el pacto de acero del 39, pero es verdad que cuando empezó la guerra, claro, como la hizo con un pacto, Riven-Tros-Molotó, con la Unión Soviética, eso también desconcertó mucho a Mussolini, y dice, Italia no está preparada para la guerra, y de hecho no lo estaba, también suele decir el conde Chano, se lo decía a Riven-Trop, dice, Italia no está preparada para la guerra, nosotros tenemos que esperar un año o dos, hasta el 42, hasta el 43, y nosotros nos declaramos no beligerantes, bueno, neutrales, una neutralidad si quieres benévola al Reich, pero no estamos preparados para la guerra, de ninguna de las maneras, y al final entraría el 10 de junio de 1940, cuando Francia estaba caída, porque claro, la invasión de Francia, de Noruega, de Dinamarca, de Bélgica, de Holanda, de Luxemburgo, y de Francia, fue en mes y medio, claro, entonces ya, Mussolini tenía que declarar la guerra a Francia, para sentarse luego a negociar, es que necesitamos unos cuantos de muertos, para poder negociar una mesa de paz, tú no puedes presentarte yo a la mesa de paz, si no, y tú que has sangrado aquí, tú que has hecho, tú no has hecho nada, entonces ¿qué haces aquí en la mesa de paz? muy bien, vamos a entrar ahora, pero, lo de Italia fue un fracaso detrás de otro, invadieron al principio, en abril, antes de la guerra, bueno, antes de la guerra, esto de la guerra cuando empezó también es discutible, pero en fin, propongamos que la guerra empezó el 1 de septiembre de 1939, pues ya en abril del 39, invadió Albania, y después ya en plena guerra, quiso sorprender a Hitler y tomar Grecia, y fue un desastre total, o sea, los griegos no es que solo resistiesen la ofensiva italiana, sino es que se asesinaron parte de Albania, lo cual fue humillante, lo cual tuvo que ir Hitler, en fin, los alemanes fueron para allá a tomar aquello, y efectivamente lo tomaron, es que claro, estamos hablando del año 1840, 41, 42, sí, hasta el 42, vamos a ponerlo hasta el 42, Alemania era incontestable, o sea, que ello empezó a decaer ya con, con Stalingrado, hasta finales, hasta, vamos, hasta, sí, hasta principios del 43, aunque ya al final se sabía que, y sobre todo en Kurs, pues ya era cuestión de tiempo de que Alemania cayese, pero es que, Italia se vio, digamos, pues con esta serie de derrotas, y también perdieron Etiopía en el 41, en una fecha muy temprana, tempranísima, luchando contra los británicos, Italia se subordinó al rey, pero como digo, no tuvo que ser necesariamente aliados con, con de Alemania, pero las circunstancias fueron las que fueron, y eso es lo que pasó, y con la Unión Soviética, fíjense, las relaciones diplomáticas que te hablaron, porque el primero en reconocer la Unión Soviética, de los grandes estados europeos, fue Gran Bretaña, de Rensi Amazonas, era socialdemócrata, bueno, era del partido laborista, y eso le molestó mucho a Mussolini, porque Mussolini fue evidentemente el segundo, en reconocer la Unión Soviética en el 24, y en el 33, firmaron un pacto de no agresión, Alemania, la Unión Soviética e Italia, y esto lo decía Arturo Mussolini, el hermano del Duche, decía, vamos a ver, en su ciudadela, el comunismo, es decir, la Unión Soviética, el bolchevismo, tiene derecho a la asistencia, si quieres que no tenga derecho a la asistencia, te metes allí y lo guerreas, pero allí, en lo que es la URSS, lo que era Rusia, tiene totalmente derecho a la asistencia, ahora bien, a nivel de dialéctica de clases, que diríamos nosotros, aquí en Italia no queremos comunismo, o sea, nosotros no vamos a ir, ni se nos pasa por la cabeza, y a Italia invadiros, o sea, y a la Unión Soviética invadiros, eso, vamos, en tu ciudadela, tienes todo el derecho a la asistencia, ahora bien, aquí no, y de hecho, Granchi estuvo en la cárcel, el hombre, el líder del Partido Comunista Italiano, hasta que murió, en el año 37, o por ahí, bien con el comunismo, o con un Estado comunista, realmente existente como la Unión Soviética, a nivel de dialéctica de Estados, incluso con un acuerdo comercial y todo, y el pacto de no agresión, pero a nivel de dialéctica de clases, comunismo nada. Claro, los Mussolini, que tenía, digamos, una concepción italiana de la romanidad, lo cual es un anacronismo, porque Roma no era Italia, o como hemos dicho, Italia no es Roma, Italia es un producto, sí, evidentemente, pues estaba el Imperio Romano, aquello se fragmentó, durante milenios, pues casi dos milenios, pues estuvieron fragmentados, pues sí, los Estados Pontificios, el Reino de Nápoles, bueno, el Reino de Nápoles, las dos Sicilias, estaba Venecia, la República de Venecia, el Reino de Cerdeña, el Piamonte, era un estado fragmentado, hasta que, como digo, en 1860, con Garibaldi, y la monarquía, la Casa de Saboya, pues empezó a unificarse, sobre todo, contra el Vaticano, contra los Estados Pontificios, en 1870, que conocemos el mapa, y por tanto, era una nación, muy reciente, pero Mussolini tenía ese mito de la Romanidad, incluso, en Navidad, muchas veces, muchos fascistas no celebraban la Navidad, celebraban, pues, el Sol Invictus, estas cosas, fiestas paganas romanas, claro, Mussolini quería lo que era el Mediterráneo, o sea, lo que quería hacer del Mediterráneo, el Mar Nostrum, que era como lo llamaban también los romanos, no Mediterráneo, porque claro, el Mar Nostrum era un mar, digamos, solo de romanos, pero el Mediterráneo, Mediterráneo, era un mar dividido, entre, pues, cristianos y maometanos, en lo que era, a partir del siglo VIII, hasta, bueno, hasta si se quiere, hasta después de la, de la guerra, de esto de, ¿cómo se llama?, en la guerra contra el turco, en el pueblo español, el Lepanto, hasta la batalla del Lepanto, y después, incluso después, la piratería musulmana era muy potente en esos siglos, era un mar que estaba dividido, por cristianos y por musulmanes, aquí Mussolini lo quería hacer, no era, su imperio, su programa imperialista, no era universalista, como tampoco lo era la Alemania nazi, la Alemania nazi se conformaba con Europa, bueno, y el Leberraun, que era Rusia, eso tenía el Leberraun, pero sobre todo que era formar un imperio europeo, era europeísta, y Mussolini quería el Mar Nostrum, y quería su influencia en el Mediterráneo, lo que son los países mediterráneos, básicamente, que no era un imperio universalista, Urbi et Orbi, no lo era, no quería expandir el fascismo por todo el mundo, como se expande el comunismo, como se expande el catolicismo, que son ideologías universalistas, claro, de hecho, va en coherencia con el nacionalismo fervoroso del fascismo, el fascismo no puede ser internacional, de hecho, intentaron en Motrux, en Francia, en 1934, un internacional fascista, pero que ellos fracasó por no hay manera de cogerlo, ¿cómo va a ser un internacional fascista? Entonces, claro, pues estaríamos en lo mismo, si hubiese un internacional fascista, entonces ya dejaría de ser nacionalista, sería internacionalista, sería como el comunismo, no tiene ningún sentido, y claro, que ellos fracasó, en 1934, no tenía más remedio que fracasar, porque si se van uniendo todos los nacionalistas del mundo unidos, entonces deben de ser nacionalistas para ser internacionalistas, es incoherente totalmente, aún así lo intentaron, pero vieron que no. Bien, bueno, pues como digo, el fascismo se considera como el mal absoluto, es el asesino, es criminal, pero el fascismo italiano, yo creo que es muchísimo menos sanguinario, fue, no es que lo crea yo, fue muchísimo menos sanguinario que la Alemania nazi, incluso que la Unión Soviética, también está claro que las condiciones de aquellos países eran diferentes, pero es, en realidad, sí, la conquista de Etiopía se habla, eso es, no hay manera de saberlo, uno dice en 100.000 muertos, otro dice en 200.000, otro dice en 300.000, otro dice en 700.000, en fin, no hay manera de saberlo, pero sí se puede decir que sus dos grandes sangrías, pues, o sus tres grandes sangrías fueron la conquista de Libia, la de Etiopía y la Segunda Guerra Mundial. Pero, ahora que estamos muy de moda con esto de la guerra, con, con la guerra de Ucrania, claro, que está siendo una invasión en toda regla, como puede ser una invasión de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial, lo cual ha sorprendido a todo el mundo, pero a mí no me parece tan sorprendente por esas cosas que evidentemente siguen existiendo, de hecho, hoy en día, hoy, no solo está la guerra de Ucrania, es que hay 59 guerras en todo el planeta, pero claro, solo se habla de lo que se habla, de Yemen, miren ustedes, no le dicen nada. Y, claro, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, hombre, que ha sido la Segunda Guerra, ha sido la guerra más sangriente de todos los tiempos, pero claro, está el comunismo, todos los sangrientos que se quiera, está el fascismo, está el nacionalsocialismo, todos los sangrientos que se quiera, pero aquí los que se llevan la palma son las democracias liberales, ojo, mucho más que nosotros, mucho más, de hecho, cuando empezaba el fascismo o incluso cuando empezaba el nacionalsocialismo, las potencias dominantes eran fundamentalmente el imperio británico y también Francia, que eran democracias liberales, pero eran, y eran democracias liberales porque eran imperios, precisamente lo eran porque eran imperios y podían permitirse, o los habitantes de sus países podían permitirse ese estilo de vida a costa de explotar a las colonias, pero así de claro, y esto era democracia liberal realmente existente, yo no hablo ya de una democracia ideal, maravillosa, yo no sé lo que es, pero la democracia realmente existente fue posible por el imperio, igual que Estados Unidos en la actualidad, Estados Unidos pues es una democracia porque es un imperio y sin ese imperio no se explica la democracia americana, no es que vaya la democracia por aquí y el imperio por allá, no, 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 están completamente conjugados, son conceptos conjugados, pues diríamos nosotros, es imposible que esa democracia, ese estilo de vida que se permiten allí lo puedan hacer sin que Estados Unidos sea un imperio, o sea, de ninguna de las maneras, y claro, pues ríense ustedes de los crímenes del fascismo italiano, ríense ustedes, bueno, ya del franquismo no le digamos ya, el franquismo ya, porque claro, es que te pones a ver la retahíla, es impresionante, de bombardeos, ahora que están bombardando Ucrania y todo el mundo se rajan las vestiduras, del imperio estadounidense, bueno, ya nos contamos, vamos a contarlo también, los bombardeos de la segunda guerra mundial que fueron brutales, no solo de Hiroshima y de Nagasaki, sino también de Tokio, que fue incendiario y fue tan brutal como Hiroshima y Nagasaki en un medio de víctimas, y todas las islas de Japón brutales, también las ciudades alemanas bombardadas de una manera brutal, como nunca se ha visto en la historia del mundo, esperemos que no lo podamos ver, pero mucho me temo que podrían repetirse, si son nucleares no lo vamos a mantener, porque eso ya nos da igual. Pues fíjense usted, la retahíla es tremenda, la tengo aquí apuntada, de bombardeos estadounidenses después de la segunda guerra mundial, es el control de Hiroshima y Nagasaki en Tokio y todos los que se quieran, pero después de la guerra, en plena guerra fría y después de la guerra fría, una vez que cae la Unión Soviética, fíjense la retahíla, es que tarda un rato, pero merece la pena para que conste el acta, para que los que se rasgan las vestiduras con Ucrania, pues mira, también se rasguen las vestiduras con esto, no tanto moralismo flisteo, pues bien que se lamenten también de esto. Corea y China del 50 al 53, que era la guerra de Corea, Guatemala en 1954, Indonesia en 1958, Cuba en 1959 y 1961, Guatemala en 1960, Congo en 1964, Laos en 1964 y 1973, Vietnam en 1961 y 1973, Camboya en 1969 y 1970, Guatemala en 1967 y 1969, mira que la dieron con los guatemaltecos, con los pobres, Granada en 1983, Líbano en 1983 y 1984, ambos objetivos libaneses y sirios, Libia en 1986, ya se bombardearon Libia en 1986, ya estaba Galacia, El Salvador en 1980, Nicaragua en 1980, Irán en 1987, Panamá en 1989, Irak en 1991, la guerra del Golfo Pérsico, Kuwait en 1991, Somalia en 1993, Bosnia en 1994, Bosnia en 1994, Sudán en 1998, Afganistán en 1998, Afganistán en 1998, tres años antes de la caída de las Torres Gemelas, Yugoslavia, en fin, lo que era Serbia, 1999, Yemen en 2002, Irak en 1991, ahora en 2003, volvieron, también hasta el, bueno, que se se pronuncia de 2003 a 2015, Afganistán de 2001 a 2015, Pakistán de 2007 a 2015, Somalia de 2007 a 2008, y ahora también en 2022, la bombardearon el otro día, siguen bombardeando Somalia, nadie se raja la vestidura, Yemen de 1927, bueno, Yemen que todavía sigue aquello, empezó en 2009, pero sigue aquello, en Libia, contra Gaddafi, de 2011 a 2015, y en Siria, 2014 a 2016, fíjense, la retahíla, eso, si te pones a hablar del fascismo italiano, pues no aparece una retahíla, sí, es que la gente no lo quiere creer, pero empieza a creérselo que las democracias son mucho más criminales, que los regímenes llamados autoritarios, te pones a ver las cuentas y salen, y se pueden permitir sus habitantes ese estilo de vida, porque están explotando las colonias, pero ¿cómo va a ser si no? ¿Cómo va a ser si no? Otra cosa es que ya ese imperio se ha generado el depredador, por otras cuestiones, pero la democracia es un régimen criminal, hay que decirlo así, bueno, yo no lo condeno, o que yo no lo condeno, ni lo justifico, intento explicarlo, que si te pones a ver las cuentas, pues resulta que son mucho más criminales que los otros, para que los disimulan bastante mejor. Bien, ya que más o menos he hecho un recorrido de intentar redefinir el fascismo, ya que tan prostituido está este término, y bueno, pues vamos a ver qué realmente significa, qué es lo que significa realmente, más allá del mero insulto, vamos a ver con categorías políticas, con el rigor que se pueda, pues más o menos ha ido aquí yo definiendo más o menos algunos aspectos, atributos fundamentales del fascismo. Pero vamos a ver una definición emic, es decir, del propio Mussolini, en 1935, es decir, cuatro años antes de la guerra, siendo anti-individualista, y esto es muy importante remarcarlo, siendo anti-individualista, es muy importante remarcarlo, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al individuo solo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado. Se opone al liberalismo, ya lo hemos visto, al liberalismo clásico, que surgió como reacción al absolutismo y agotó su función histórica cuando el Estado se convirtió en la expresión de la conciencia y la voluntad del pueblo. El liberalismo negó al Estado en nombre del individuo. Es el individualismo liberal, que es una falsa conciencia, es la falsa conciencia ponente o no más, es una implantación gnóstica, eso que es el individualismo, es imposible. El fascismo reafirma los derechos del Estado como la expresión de la verdadera esencia de lo individual. O sea, el individuo solo es posible en el Estado. No me parece tampoco ningún disparate lo que está diciendo Mussolini, ahora me llamarán fascista, pero bueno. La conciencia fascista del Estado lo abarca todo. Esta famosa frase dice fuera de él no puede existir y menos aún servir valores humanos y espirituales. Todo dentro del Estado nada fuera del Estado. Ahora es un panestatismo, después dirían un totalitarismo, el cual pues fue acuñado por un tar Giovanni Amendola que era un político liberal al que también como a Mateotti pues le pegaron una paliza y lo mataron. Le llegaron a matar. Pero que los propios fascistas asumieron en términos totalitarismo. Entendido de esta manera el fascismo es totalitarismo. El mismo lo está diciendo. Ya en el 35 ya lo acuñó Amendola en el 23 pero ya en los años 20 ya en el 35 lo estamos viendo que ellos asumen el término totalitarismo. Y el Estado fascista como síntesis y unidad que incluye todos los valores. Interpreta, desarrolla y otorga poder adicional a la vida entera de un pueblo. El fascismo se opone al socialismo para el que la unidad dentro del Estado que amalgama las clases en una única realidad económica y étnica es desconocida y que no ve en la historia otra cosa que la lucha de clases. Claro, aquí es cambiar la lucha de clases por la colaboración de clases. Ellos hablaban así en estos términos. Del mismo modo el fascismo se opone al sindicalismo como arma de clase pero cuando se queda dentro de la órbita del Estado el fascismo reconoce las necesidades reales que hacen surgir el socialismo y el sindicalismo otorgándoles el peso debido en el gremio o sistema corporativo en el que se coordinan y armonizan intereses divergentes en la unidad del Estado. Y se continúa dice el Estado no es un mero asunto de número esto es muy bueno esto yo estoy lo siento me llamarán fascista pero estoy completamente de acuerdo dice el Estado no es un mero asunto de número la suma de los individuos que conforman la mayoría sería la dictadura del número por lo tanto el fascismo se opone a esta forma de democracia que equipara a una nación con la mayoría rebajándola al nivel del número mayor pero es la forma más pura de democracia si la nación se considera como debe hacerse desde el punto de vista de la calidad y no de la cantidad como una idea la más poderosa por ser la más ética la más coherente la más verdadera un fin iba contra la dictadura del número que todos voten es la mayoría y dice la mayoría es el vulcón de hecho aquí en España que votan la mayoría que votan bien ahora él llama al carácter totalitario a su doctrina la cual dice Mussolini no concierne solo al ordenamiento y la dirección política de la nación sino a toda su voluntad su pensamiento su sentimiento claro claro este es el problema del totalitarismo claro el totalitarismo al menos de las coordenadas del materialismo filosófico es imposible vamos a ver el totalitarismo es en política lo que el monismo es en ontología el monismo pues para eso nosotros postulamos un materialismo pluralista discontinuista en el que es imposible el monismo el monismo sería las falsedades por antonomasia en ontología nosotros somos antimonistas pues aquí con totalitarismo sería un término digamos monista aplicado a la política lo que en ontología es monismo en política podemos llamarlo totalitarismo que claro para que un estadio sea totalitario tiene que ser un estadio mundial claro que recurra que recubra todo el planeta de hecho hay un autor que ha escrito un libro sobre soros sobre soros y la alianza de la izquierda con el gran capital eso es verdad que se llama Carlos Astiz que los llama globalitarios se llama los globalistas globalitarios claro de globalistas y totalitarios claro y estos serían los más totalitarios de todo porque Mussolini eso se conformaba con el mare nostrum pero esto quiere en todo el planeta como un estado mundial que ya lo criticamos aquí en su día y que es un imposible es un imposible claro y como he dicho fue en 1923 Giovanni Amendola líder del partido liberal democrático de Italia el que acuñó esta expresión de estado totalitario y como dije pues a este en el año 26 pues le pegaron una paliza y fue tal que a los pocos días murió y era un liberal claro y Amendola criticaba y criticaba porque fíjense lo que decía el fascismo no ha buscado tanto gobernar Italia como monopolizar el control de las conciencias italianas claro que ya no solo gobernar y tener todo el poder sino también poder mover la voluntad de la gente tener el control de la conciencia de los sentimientos de la gente pero esto lo hacen hoy en día los demócratas aquí los socialdemócratas no digamos cuando tienen el poder es que tienen mucho más propaganda que los peperos mucho más muchísimo más y cómo manipulan a la gente cómo hacen que la gente llore por ciertas cosas y cómo manipulan cómo a la gente la hacen vegana la hacen yo sé LGTBI la hacen yo sé con la conciencia de la gente hacen lo que quieren controlan sus sentimientos eso si el totalitarismo es eso en parte serían totalitarios claro dice Amendola no le basta poseer el poder quiere poseer las conciencias privadas de todos los ciudadanos quieren la conversión de los italianos y claro Mussolini terminaría asumiendo el término totalitario en 1925 Mussolini hablaba de totalidad estatal y ya hablaría directamente de totalitarismo conocida es la tesis de Anna Arendt en que dice que la Italia fascista no es totalitaria en su libro Totalitarismos pues diagnostica al nacionalsocialismo alemán y a la Unión Soviética como estados totalitarios pero a la Italia fascista no ustedes dicen serían estados autoritarios no serían del todo totalitarios el papa que por entonces era Pío XI decía si existe un régimen totalitario totalitario de hechos y de derechos ese es el régimen de la iglesia claro urbi et orbi como el estado mundial de los globalistas se llama católico lo dice la palabra cata es una palabra griega que significa sobre y holon el todo pues sobre el todo católico significa etimológicamente sobre el todo mayor estado totalitario que no lo sería porque no es un estado porque claro bueno es un estado el estado del Vaticano pero al menos en la doctrina si se sigue al menos si se sigue el agustinismo político pues claro esa iglesia universal vendría a suponer la abolición del estado ahí San Agustín es un anarquista en sentido amplio que va contra el estado claro pero el estado el nuevo estado ese estado mundial sería la iglesia entonces sería el verdadero totalitarismo en el sentido también del catolicismo que se lo está reprochando Pío XI a Mussolini que después pactarían con él pacto de Letrán y normalizarían las relaciones que tenía la iglesia con Italia que era muy problemática porque Italia era un estado que se fundó de manera anticlerical y en su desarrollo o por una parte al menos hasta 50 o 60 años después lo seguía siendo tuvo que llegar Mussolini y pacificar aquello que era un problemón claro y lo más parecido a un estado totalitario pues el imperio y claro como Italia cayó y fue un desastre en la guerra y lo que pudo conquistar en Libia en Etiopía le costó muchísimo pacificarlo sobre todo en Libia le costó 20 años ni más ni menos el estado fascista pues tuvo 10 años y el otro 10 años el establecimiento liberal y claro lo más parecido a un imperio o sea lo más parecido al estado totalitario es un imperio pero como digo menos pues peor todavía para el estado italiano porque fue un desastre total acabó en Dictasia y aquello no pudo imponerse porque claro como digo para ser un estado totalitario que es una idea límite imposible tendría que ser un estado mundial pero si encima tú te conformas con un estado mediterráneo y a eso lo llevabas estado totalitario y aquello fue un desastre sobre todo las guerras en el Mediterráneo contra Grecia que encima te remontó parte de Albania que ibas de derrota en derrota hasta la derrota final y que tú mismo Mussolini quisiste digamos aplazar la guerra hasta 1942 a 1943 porque era consciente de que Italia no estaba preparada para la guerra como era consciente el condeciano pues no había manera de que de que Italia fuese un estado totalitario o un estado imperialista fue un imperialismo frustrado no pudo serlo claro y aquí se diferencia mucho del nacionalsocialismo en esto porque fíjense ustedes en las catologías catologías es una palabra griega que significa estudio de las ultimidades y todas las tendencias lo tienen ya lo movimos aquí con el comunismo no digamos con el globalismo que es totalmente escatológico pero también lo tenía el fascismo y el nacionalsocialismo y el nacionalsocialismo hablaba del final del Volk el Volk el Volgate ya Hegel y este Volk vendría a suponer la abolición del Estado porque era la raza aria una vez que había conquistado el Lever Round pues ya podía prescindir de todas formas de autoridades políticas y era el Volk la gente el vugo la palabra le jugó una mala pasada pues en la que en última instancia pues gobernaría en fin no habría gobierno claro a lo mejor hablaban del Reich el Reich de los mil años cosa absurda porque ningún ningún estado se programa vivir mil años ni X años o sea el Estado dura lo que dura no es una cosa absurda el Reich de mil años bueno y por qué mil años y no dos mil o mil uno pero claro ellos pensaban bueno pues después de mil años sí el Reich dura mil años pero después viene el Volk viene digamos la anarquía la anarquía en sentido amplio o sea que no hay Estado la abolición del Estado pero eso para el PNF para el Partido Nacional Fascista pues era digamos algo inconcebible todo dentro del Estado nada fuera del Estado la finalidad era el Estado el Estado ya como un término el Estado totalitario como término como algo que no se puede prescindir de ello no se puede digamos no se puede digamos pues sin Estado inconcebible o fácil hay una diferencia al menos en los catológicos y filosóficos ideológicos del final de que los nacionalsocialistas hablaban de un Volk que sería el que gobernase en última fase que no había gobierno que se acabaría ese Reich de los mil años terminaría en un Volk que se autogestionase de alguna manera como porque ya disfrutaría de las ventajas del level round tendría ese espacio vital que podrían vivir sin necesidad de una autoridad política pero los italianos no Mussolini no o sea no el Estado es imprescindible y si el Estado es totalitario mejor que mejor entonces aquí en ese sentido son muy diferentes y tienen un parecido sobre todo estético con esto del saludo algunas ropas algunas vestimentas pero en muchas cosas son muy diferentes claro para los capitalistas pues era los soviéticos era totalitario ya en la guerra fría una que caen tanto nacionalsocialismo como fascismo pues para los capitalistas para los Estados Unidos y imperio británico bueno lo que ya quedaba de imperio británico y para las potencias europeas pues el que era totalitario era la Unión Soviética era el enemigo pero para los comunistas los americanos eran imperialistas que era tanto como llamarlos totalitarios claro y aquí con el principio de sin bloque y con la codeterminación pues destruimos el Estado totalitario igual que hicimos con el Estado mundial de los globalistas porque en última instancia ese Estado totalitario debería ser mundial debería ser un imperio universal y eso es una idea límite una idea que con la idea de sin bloque porque claro este Estado mundial pues haría que todo estuviese conectado con todo pero claro aquí la dialéctica es continua la dialéctica de clase dialéctica de Estado dialéctica de imperios pues hacen que haya rupturas que haya discontinuidades que unas potencias pues estén en disputas con otras continuamente y que haya por tanto co-determinación que no haya por tanto pues eso una armonía una autodeterminación de la humanidad que la humanidad sepa coger digamos las riendas de su autodirección que sepa capaz de guiarse por un único Estado o por ningún Estado digamos hacia la libertad absoluta pues eso son más rachadas y de listas que se venden muy bien ciertamente se venden muy bien pero a la hora del rigor y el análisis pues no resisten ni más mínimo análisis y yo pues estoy infinitamente agradecido por vuestra infinita paciencia así que muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición a que me inventéis lo que me tengan que inventar muchas gracias bueno pues por lo menos no nos ningunea pues lo primero que tengo que tengo que decir yo para romper este el hielo de la de la sesión de hoy realmente felicitarte cordialmente por varios asuntos ¿verdad? porque creo creo que con esta exposición el plan que tienes de que esto se convierta en negro sobre blanco más el artículo que hemos comentado de de 2010 pues de alguna manera has has constituido pues lo que podríamos llamar el suelo del tratamiento ¿eh? adecuado de una como tú lo llamas más que temática una problemática la problemática del fascismo ¿no? y y no solamente lo consigues tú con estos trabajos sino que has creado escuela y entonces ahí tenemos a a tu seguidor ¿eh? bueno en cierta medida tampoco lo hace al pie y la letra ni mucho menos porque él presenta sus diferencias ¿no? Alejandro este este venezolano que has ¿eh? Perdomo eso es Alejandro Perdomo que cuyo trabajo pues tiene también su interés ¿no? y como tú también lo has lo has mencionado pues vamos a vamos a las cosas que yo quiero comentar aquí pues tiene que ver con lo que tú has dicho y en cierta medida muchas de ellas resuenan a este artículo tuyo sobre todo la parte esta final donde haces una contraposición con el nacionalsocialismo ¿verdad? bueno pues la primera cuestión yo después de haber leído el artículo de de Perdomo me da la impresión de que él plantea una cuestión que es muy discutible y la someto a tu criterio ¿no? la primera bueno la cuestión es él también plantea esto como algo problemático y en ese sentido coincide contigo ¿verdad? y luego por así decirlo pues hace una clasificación y considera el fascismo como una especie y aquí aquí es donde yo entraría en en discusión con él y lo someto a tu criterio para que pues eso para que hagas digas la la última palabra ¿en qué sentido me parece equivocado? pues si considera el fascismo como una especie dice que no no puede ser género de acuerdo completamente pero entonces cuál es el género generador del fascismo esta es la cuestión ¿verdad? que tú también lo planteas ¿verdad? y entonces de alguna manera si lo que yo veo en ti es un desarrollo ¿eh? a mí me parece oportuno ¿eh? de pues de de la doctrina de la doctrina de don Gustavo sobre el mito de la derecha y el mito de la izquierda yo veo un desarrollo sencillamente porque al abordar la el mito de la derecha tú consideras que que todas las derechas pues están hermanadas los heráclidas esta esta es la cuestión de manera que si consideramos al fascismo como una especie pues estamos considerando ¿eh? esta esto que que don Gustavo llama las modulaciones pero también las derechas no alineadas pues como ¿eh? pues como desde una perspectiva de una totalidad distributiva claro y o sea que que de alguna manera todas esas modalidades pues tienen rasgos en común con respecto a un género que está por por determinar y eso no lo veo yo en este trabajo ¿no? con independencia de que luego hay otras cosas cuando él habla pues de de los fines del 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 fascismo ¿verdad? habla de de las prolepsis y habla pues de de cómo corrigen los defectos que en Italia de alguna manera determinaron estos grupos fascios ¿eh? y luego pues teniendo en cuenta por supuesto que hay una anamnesis que hay unos precedentes y demás eso está bien pero la idea esta de que de que el fascismo es una especie ¿eh? que proviene de un género supone de alguna manera el digamos es una vamos liquida la idea esta de que de que las las derechas no son géneros propiamente y por tanto tampoco especies sino que tal y como yo he entendido el mito el mito de la derecha ¿eh? pues aquí lo que cabe es una totalidad atributiva desde un género plotiniano donde las partes por así decirlo pues están hermanadas como los heráclidas vamos es la la imagen que pone don Gustavo para hacernos ver bueno esta es la primera cuestión que yo te planteo ¿eh? y que tiene que ver pues con con la mención que has hecho pues a tu digamos a tu alumno ¿verdad? que bueno pues hace hace un artículo que es reseñable yo tampoco creo que hay que tenerlo en cuenta y sobre todo porque porque tú estás considerando precisamente el fascismo como una idea y y entonces aquí yo voy ahora precisamente porque he enlazado lo que has dicho ¿eh? y y este y este artículo pues con lo que yo consideraría alguna objeción que te voy a hacer claro esta es la cuestión porque tú además nos la estás pidiendo y eso es lo que tenemos que hacer aquí sin duda alguna pero hacerla claro como siempre después de haber preparado un poco las cosas es decir que aquí hay gente que cree que que tiene que ser la máxima espontaneidad pues no hombre claro cosas hay que estudiarlas y prepararlas incluso para hacer cualquier mínima objeción ¿eh? esta es la idea bueno entonces ¿cuál es esa esa objeción? a mí me parece que lo que tú has hecho aquí es haber atendido más al al sufijo ista que supone precisamente la atribución de unas notas a personas entonces has hecho un recorrido enorme poderosísimo hasta Felipe González Aznar bueno de todo este recorrido que has hecho ¿verdad? pero eso obedece precisamente al al sufijo ista en tanto en cuanto se refiere a personas que de alguna manera realizan las notas distintivas del ismo y entonces aquí como sabíamos muy bien don Gustavo nos ofrece una una doctrina preciosa y considera a las palabras que tenía en ismo catolicismo islamismo cristianismo fascismo etcétera precisamente como como clasificadores esta es la idea y y por tanto eh don Gustavo se desmarca completamente del de la definición de la Real Academia como simples derivados porque no son simples derivados son ideas ¿verdad? que no remiten eh a pues esto a a a modos de hacer y ya sabemos cómo han actuado los fascistas qué cosas han hecho pero también a a modos de ser y y en todo esto aquí pues eh tanto en este en este trabajo como lo que has dicho ahora pues sí que has apuntado ¿verdad? y y y además en tus apuntes pues vemos claramente pues como el 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 fascismo pues tiene cosas que ha tomado de otras realidades políticas ¿no? hasta el punto de que esta es la segunda cuestión que te planteo eh y que va también dirigido a una a una cierta objeción que yo te hago porque en tu trabajo que me parece que es un trabajo con un podríamos decir pues con un eh con un eh exquisito eh una exquisita o una una impecable racionalidad no etológica porque haces un planteamiento desarrollas lo menos veinte contraposiciones eh y luego pues llegas de alguna manera pues a unas resoluciones a propósito del franquismo que es lo que quiero traer aquí como no ha sonado pues tirarte de la lengua ¿verdad? un poco bueno pues pues entonces eh lo que yo quiero plantearte o vamos a objetarte de alguna manera es que tal y como lo presentas tú ahí aunque hoy hoy me me parece que esto ya lo has corregido de alguna manera considero el fascismo como algo nuevo y y y y sin embargo pues tal y como nos lo has presentado aquí me da la impresión de que tú estás eh ejercitando la idea de eclecticismo político porque hay hay de todo sí hay de todo ¿verdad? eh en cuanto a los modos de hacer hay de todo hay eclecticismo político tal y como lo veo aquí por tanto no es una cosa nueva también en este apartado eh en este escrito que yo he leído con con verdadera devoción por así decirlo del del año 2010 pues también le consideras como una nota importante y creo que lo has desmentido ahora su apuesta por el futuro que es una idea aureolar y tú has dicho que el futuro del del fascismo nada ¿verdad? o sea que terminó y entonces pues y y yo además te diría que por lo que has dicho sobre su imperialismo que más bien estaba mirando al pasado una especie de reconstrucción idílica del imperio romano eh bueno esta es la esta es la esta es la noción es decir Libia eh Etiopía eh Albania etcétera sería pues volver a a una idea completamente pues bueno entonces eh dicho esto con con respecto a a a a esto que que me parece a mí que que no se trata de 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 una forma nueva sino que que es un eclecticismo donde eh este grupo político pues de alguna manera eh eh organiza la la actividad económica social eh 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 artística etcétera etcétera eh con una impronta con una y de dónde nos la podemos sacar pues yo creo que aquí es esta es la sugerencia que yo hago ¿verdad? es volver precisamente al término que del que tú has partido los fastes esto es ¿verdad? y y a mí me parece que que Mussolini esto lo intentó eh incorporar de alguna manera a esas operaciones que él hizo con políticas eclécticas que a veces eran neoliberales a veces eran socialistas porque su origen es socialista y es lo siguiente que los fastes italianos eh eran aquellos instrumentos pero que son alegóricos no son armas eh que esas barras eran 30 y tenían un hacha incrustada no son armas es decir que y lo y y la llevaban los lectores los lectores que acompañaban por ejemplo pues al dictador César lo estoy mirando yo lo estoy estudiando de alguna manera ¿no? y y y y que y que y que función tenía esto no tanto protegerle militarmente porque para eso estaba la guardia pretoriana sino una una unas figuras que tampoco eran eran tantos que acompañaban a a los a los consules pro consules dictador en este caso un dictador comisionado como es el caso de Mussolini en realidad es un encargo de de la monarquía pues a a a Julio César por ejemplo se lo encomienda el senado o sea que hay dictaduras comisionadas que tienen su función y y y y que están pensadas precisamente pues para resolver un problema concreto sea este militar o sea económico lo que sea bueno ¿a dónde voy a parar? pues que 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 lo que lo que suponía aquella procesión de lectores era precisamente resaltar la autoridad del personaje resaltar autoridad entonces de alguna manera cómo podíamos ver funcionalmente el 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 fascismo pues como una una unos modos de hacer unos modos de hacer donde lo que realmente se se refuerza sería precisamente el combatir algo así como eh lo 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 endeble lo ñoño lo 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 el pacifismo ¿verdad? es decir es es incorporar autoridad a todos los planes y programas de carácter económico eh o sea pues la defensa del corporativismo en aquella ley eh dilababo ¿no? contra precisamente el neoliberalismo lo que sea ¿no? Autoridad precisamente frente a hacer concesiones, a lo de las mayorías simples, este asunto. Y por tanto, que más que una fórmula política nueva, pues es un refrito de muchas fórmulas donde tiene una impronta, que es precisamente poner firmeza y autoridad a las maniobras, porque de alguna manera el fascismo lo que hace es desechar las posiciones tibias, neutras, amaneradas, yo qué sé, de todas estas palabras que me... Bueno, nada, es algo que yo te planteo aquí y que tú puedes naturalmente comentar. Primero, el asunto del fascismo como especie, que a mi juicio es una cuestión importante, y el segundo, y lo segundo, el fascismo como una función política más que como una realidad política, siempre que entendamos el fascismo, como un eclecticismo político. Y entonces, la palabra fascismo, digamos que inyecta a estos planes y programas eclécticos un componente que de alguna manera este grupo habría determinado, habría visto que los demás partidos pues daban pena porque no se aclaraban bien, no eran fuertes y lo hacían todo de manera, pues yo qué sé, a medias, algo así, ¿verdad? Esta es la idea. Y claro, esta referencia que has hecho tú al fascismo en relación con la monarquía y con la iglesia, a pesar de su anticlericalismo, pues, y a pesar de su pretensión revolucionaria precisamente contra el antiguo régimen, pues ahí vemos que hay un eclecticismo total, total, total. Bueno, y ya termino, porque una de las cosas luminosas de tu trabajo, consiste precisamente en esas 20 o más contraposiciones que haces, es decir, que tú haces una propuesta que a mi juicio no es del todo acertada, lo de una novedad absoluta y una puesta en el futuro, pero sin embargo luego la segunda fase de novetología de esta racionalidad desarrollas una impecable contraposición. Una de ellas, has hecho un resumen al final, entre fascismo y nacionalsocialismo, pero es que lo haces entre fascismo y comunismo, fascismo e imperialismo, así hasta 20 veces. Y la que más me importa, la que más me ha gustado, y además la más larga de tu trabajo, y yo es ahí donde veo yo, es precisamente la contraposición entre fascismo y franquismo, que no es lo mismo, que hay una gran diferencia. Y a mí me parece que tú obtienes de esa contraposición una resolución que comparto plenamente, porque catalogas, a mí me parece que es un sintagma luminoso el tuyo, calificas al franquismo de una dictadura generadora. Entonces, bueno, pues esto es lo que quería yo decirte, ponerlo ahí y viendo, por supuesto, cómo te las gastas tú con la cantidad de documentos, por materias, etcétera, pues que nos ofrezcas tu punto de vista sobre estas consideraciones que yo te he hecho. Pues nada, enhorabuena. Pues nada, pues muchas gracias, Tomás. Sí, sobre el fascismo como especie, pues es algo problemático. Y es que pasa con todas las derechas, porque son modulaciones, no son generaciones, como pasa la de la izquierda. Pues claro, son modulaciones, claro, se supone que del antiguo régimen, porque es la reacción del antiguo régimen a esas generaciones de izquierda que se van imponiendo. Ahora bien, el problema de la derecha no alineada es todavía más problemático, valga la expresión, porque es que ni siquiera quiere volver al antiguo régimen. Claro, como he dicho, el caso de italianos es menos claro que el del nacionalidadismo alemán, porque aquí no quisieron saber nada ni del clero, me refiero al nacionalsocialismo, ni a una monarquía. La monarquía, pues el rey, bueno, el último Zenzoyer, que estuvo, bueno, el mismo que participó en la, bueno, Guillermo II, que participó en la primera guerra, que era el Kaiser en la Primera Guerra Mundial, yo creo que estuvo viviendo en Holanda hasta el 41. Estaba exiliado en Holanda hasta el 41 y no quisieron saber nada de él y a efectos prácticos, aunque no se llamaba así, Alemania era una república. No era la república de Weimar, pero era una república, aunque formalmente no lo quisieron, porque se llamaba Tercer Reich, pues se supone que el primer rey es el Sacro Imperio Romano Germánico, que ni Sacro ni Imperio ni Romano Germánico, a duras penas Germánico. El segundo rey era con Wismar, que aquí sí era una monarquía porque estaba con un rey, el José Zenzoyer, el Guillermo I, después vino Guillermo II, Guillermín, el malo, y con Hitler, no, porque es que era formalmente una república, aunque ellos no hablasen de esos términos ni mucho menos, hablasen de Reich, que es un reino, pero Hitler no era un rey, ni si quiso coronarse como rey ni nada de un estilo. Entonces, en el caso del nacionalsocialismo, como modulación no alineada con el antiguo régimen, es muchísimo más claro, a mi juicio. Pero el italiano, claro, al venir de un país como Italia, muy católico, pero muy anticlerical, porque ese rey no se formó contra la iglesia católica ni más ni menos, es que la génesis del reino no es nada amistosa, fue muy problemática normalizar aquello hasta el año 99, o sea, que pasaron 70 años de la fundación del reino, 70 años, casi un siglo, hasta que por fin se pudieron reconciliar y ahí conocemos al estado del Vaticano tal y como está hoy, o sea, restringido a Roma y algunas cuantas iglesias por ahí, me parece que tiene potestad el papa frente al estado italiano. Entonces, el problema de la especie es que, claro, si decimos que es una especie, pero desconocemos el género, pero, oh, pues aquí tenemos un problemón, porque toda especie es especie de un género. Pero, claro, si las derechas son, digamos, como los heráclidas, que no se parecen porque son semejantes, porque proceden del mismo tronco, claro, ese tronco es del antiguo régimen, pero ¿qué pasa con la derecha no alineada? Que ya no quiere ese tronco, no quiere saber nada. Entonces, es derecha, y eso le voy a decir, bueno, en el mito de la derecha, hablamos del fascismo como derecha porque se oponía a las izquierdas. Y es más, ¿y por qué este libro va dedicado a la derecha? Lo voy a decir, es un libro dedicado a la derecha, y porque, como iba, claro, iba contra las derechas, pero de segunda generación, bueno, y si quiere de primera, porque no creo que el jacubinismo le hiciese mucha gracia, de hecho la triada revolucionaria de libertad, igualdad y fraternidad, ellos la cambiaron por creer, obedecer y combatir, no hay que olvidar que Marx dijo que la triada de libertad, igualdad y fraternidad, Napoleón la transformó en otra triada, más realista, caballería, artillería e infantería. Esa era la realidad, y así pudo Napoleón con el código civil, pues extenderlo a donde pudo, claro. Entonces, el jacubinismo es un eclecticismo político, efectivamente, yo lo podría, podemos decir así, porque, como he dicho, toma del liberalismo cuando le interesaba, y tomaba del socialismo cuando le interesaba. De hecho, en el sur de Italia, como he dicho, pues existen muchos hospitales y carreteras, pero ahí ya no solo por conciencia socialista, sino también nacional, para que los napolitanos, sobre todo en el sur, o incluso en Sicilia, que estaba la mafia, y Milito Mussolini y el fascismo han hecho más contra la mafia que cualquier gobierno italiano, hay que decirlo. De hecho, cuando los aliados entraron por Sicilia, los mafiosos acogieron a los aliados con los brazos abiertos, ¡ah! Por fin, vienen a librarnos, ya podemos hacer nuestros sanchullos. Porque fue muy severo Mussolini, no terminó con ello, que era César de Rossi, el que le he enviado, creo que era, porque le hizo, le intentó decir, no acabo con la mafia, que decirlo, no acabo con ella, porque lo sigue, y con la camorra en Nápoles, pero sí le hizo bastante daño, y mucho más que cualquier gobierno italiano, digamos, mucho más que por ejemplo Berlusconi y cualquiera de estos, que han venido después, recientemente. Entonces, yo diría que sí, que es una especie de eclisticismo político, que no es absolutamente nuevo, claro, yo creo que le dice, no, el fascismo es algo nuevo, no, no es algo, que a lo mejor tenía esa pretensión, pero eso es emic, claro, etic, decimos que no es nuevo, nada sale de la nada, postulado materialista por antonomía, pero es que este fascismo tiene mucho eso de eclisticismo, de hecho ya hablaban de nueva síntesis, de tercera vía, digamos, para desmascarse del liberalismo y del socialismo, pero incorporando aquello que les interesase, y de otras tendencias, y también sobre todo de los nacionalistas, porque los nacionalistas italianos, se hicieron como tales, antes de ser fascistas, antes de ser Antonio Salandra, que fueron primeros ministros, y que eran nacionalistas, y que en el 1923 se sumaron ya al fascismo, que entraron como miembros de pleno derecho del partido nacional fascista, entonces, no, claro, era un tot, un revoluto, que intentaba de coger de cada casa lo mejor, o de cada casa lo peor, según se mire, claro, porque claro, es que eso hay que tenerlo muy en cuenta, el fascismo fue distásico, o fue un régimen que no prosperó, que se acabó la guerra y se acabó, y por mucho que lo quieran resucitar, y que muchos tengan fantasmas, y el nacionalismo alemán le pasó igual, y le pasó a la Unión Soviética en 1921, ahora dice este locutor que trabaja en la Copa y que Putin es comunista, pero eso son locuras y extravagancias, pero la realidad es que el fascismo acabó en 1945, el nacionalismo también, la Unión Soviética hubo que esperar algo más, es verdad que yo la pongo al final, en el 53, porque a mí me parece que los que vinieron después de Stalin fueron todos muy inútiles, pero en fin, eso sería otra discusión, y el franquismo, volviendo a tu pregunta, lo que te has planteado, pues acabó en 1935, después de Franco nadie era franquista, o sea, de la noche a la mañana aquí, muchos franquistas se hicieron antifranquistas, igual que en Italia muchos fascistas se hicieron antifascistas, y en Alemania no digamos, entonces claro, ¿cuál es la principal diferencia entre la España de Franco y la Italia de Mussolini? Bueno, la primera, la eutasia, Franco murió de viejo, en la cama, y el régimen del 78, el régimen posterior fue una metamorfosis legal, de la ley a la ley, lo dice Turcuato Fernández Miranda, pues de un régimen a otro, es verdad que ya el régimen franquista al final, con esos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, no en el batiburrillo de las asociaciones internacionales, no estaba en la OTAN, pero a efectos prácticos, se podría decir que sí, por la fase de Torrejón, de Morón, derrota, en fin, que digamos que el franquismo dejó demasiado que se colase demasiado a los americanos aquí, claro, era difícil porque también existía entonces la Unión Soviética, la situación geopolítica era esa, como hoy en día existe Rusia o existe China, pero claro, tú tienes que tener tus aliados, yo creo que el problema de España, que ya en el régimen 78, ha sido ya el lacayismo ya más vergonzante, y se ha demostrado con la crisis de Estado de Ucrania, y también se demostró con lo de Ceuta y Melilla, que aquí somos, nos tocan Ceuta y Melilla, y pelillos a la mar, pero inmediatamente hay una guerra en Ucrania, y somos los primeros en enviar el Blas de Lezo y arrodillarnos ante nuestros amos, hay que decirlo, entonces, fue ya en el franquismo, como digo, volviendo a tú, que no me voy por las ramas, fue en el franquismo, donde ya eso empezó de alguna manera a someterse a Estados Unidos, y eso a la larga nos va a costar muy caro, ahora bien, ahora bien, tenemos que tener aliados, tampoco podemos salirnos de la Unión Europea, de la OTAN, así como así, sin que tengamos buenos aliados, los pudimos haber tenido con los países hispanos-benedicanos, pero creo que ya eso, ya hemos llegado demasiado tarde, que aquí están muy deteriorados, pero volviendo, franquismo y fascismo, con esto que digo yo, dictadura generadora, bueno, yo lo de dictadura, quizás una dictadura personal, pero no era una dictadura comisarial, porque en la antigua Roma, el dictador estaba seis meses, podía prorrogarlo otros seis meses, pero inmediatamente se iba, el franco no era eso, yo creo que diría, y Mussolini tampoco, de hecho Mussolini, el ingreso de Mussolini al poder, fue totalmente reglamentario, es decir, alterando brutalidad y legalidad, brutalidad en las calles, contra los comunistas, contra los maximalistas y socialistas, contra los revolucionarios, con el consentimiento del establishment, que bien, estos camisas negras, que le pegan palizadas, ya nos ahorramos, claro, porque sin las críticas, van contra los camisas negras, entonces, pero, pegando palizas, pero, lo que es la marcha sobre Roma, y el ascenso de Mussolini, como primer ministro, en un gobierno de coalición, fue completamente legal, reglamentario, o sea, no hubo ninguna revolución, es más, fueron los propios fascistas, los que exageraron la marcha sobre Roma, como una revolución, claro, la génesis del franquismo, es muy diferente, ¿por qué? Porque aquí hubo una república, a la que se abalanzaron, anarquistas, socialistas, separatistas, se sublevó todo el mundo, también se sublevó Sanjurjo en el 32, en la revolución de octubre en el 34, Azaña intentó también varios golpes de Estado, aquí se sublevó todo Dios, y un general africanista, cofundador de la legión, junto a Millán Astray, que no quería sumarse al golpe, de que estaba planeando Mola, y que no era un golpe de Estado, o sea, no se planeó como un golpe de Estado, ni lo S-MIC, o sea, de los propios protagonistas, ni lo S-TIC, es decir, el 18 de julio no es un golpe de Estado, pues no, ¿por qué? Porque un golpe de Estado, primero, tú lo das en Madrid o en Barcelona, en Barcelona lo hizo Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, lo das en una gran ciudad, tú un golpe de Estado, no lo das en Melilla, o no lo das en Navarra, tú para hacer un golpe de Estado, vas a Madrid o a Barcelona, entonces, el 18 de julio no se planteó como un golpe de Estado, se planeó como una insurrección militar, que ellos esperaban al principio que durase un mes o dos meses, claro, o sea, que ellos se prolongan tres años, pero entonces la génesis ya es muy diferente, ya la génesis, Franco digamos, claro, un día que no se cumplía la ley, porque Franco siempre respetó a Sanjuro en el 32, cuando se sublevó, le dijo, mire usted, y se lo dijo así, literal, usted, por el hecho de haberse sublevado, y haberse fracasado, se ha ganado el derecho a ser fusilado, o sea, si te sublevas y pierdes, tú como militar tienes que comprender que te fusilen, no le dieron, lo mandaron a Portugal, después volvió, le pagó un accidente, iba a ser cabecilla de la banda a Sanjuro, siempre, en el 34 fue Franco el que se enfrentó a los revolucionarios, aquí en Asturias, bueno, estaba este, ¿cómo se llama? Benarmino Tomás, ¿no? No, Benarmino Tomás, sí, bueno, pero Franco era el que dirigía la contrarrevolución desde Madrid, bueno, la contrarrevolución, es decir, el gobierno, el gobierno legítimo de la República de Lerrux, que después iban a entrar ministros de la CEDA, que no era fascista, sino era más parecida a la democracia cristiana de Luis Sturcho, entonces, Franco siempre cuidó la legalidad republicana, fue un republicano de facto, la realidad de la segunda república siempre, ¿por qué se sumó al alzamiento ya el 17 de julio? ¿por qué? Porque veía que la legalidad republicana, la constitución de 1931, era papel mojado, no se cumplía la ley, y decían, oiga, usted, cumpla la ley, no deje que ni socialista ni comunista por las calles, con aspiciados por el gobierno de Tazaña, le pegue paliza a los derechistas, y que vaya contra los falangistas, o contra gente de la CEDA, o como iban ahí contra Gil Robles, que cuando mataron a Carlos Sotelo, también iba por Gil Robles, porque Gil Robles tuvo la suerte que no estaba en su casa, estaba en Carlos Sotelo, y eso es análogo, lo de Carlos Sotelo es análogo, lo dicen muchos historiadores, al crimen contra Matteotti, ya como Matteotti, era líder parlamentario del Partido Socialista Reformista Italiano, que, pues, en el 1924, en mayo del 1924, denunciando las elecciones del 6 de abril del 1924, que habían sido un fraude por la ley de Acervo, Acervo, la ley de Acervo, que hipertrofia los resultados con una mayoría mínima, o una mayoría mínima, así, la transforman en una mayoría aplastante, claro, Matteotti decía que eso era un cachondeo, que eso no era intolerable, que eso no podía ser, que esto no es una democracia, que esto no, y bueno, lo mataron, no está demostrado que estuviese Mussolini detrás, eso no está demostrado, pero, volviendo con esta analogía, ya habéis visto, que esa génesis, es muy diferente de conseguir el poder, ganando una guerra, como fue el caso de Franco, a hacerlo con la legalidad, con permiso del rey, del establishment, entonces, ya en principio de inicio, tenemos un principio muy diferente, y el desarrollo, pues, el desarrollo, la principal tarea de Italia, fue ese intento de imperio frustrado, en Libia, en Etiopía, en Albania también, también lo intentó en Grecia, lo intentó en la segunda guerra mundial, y eso Franco, lo que tenía era Melilla, esa Ceuta, Marruecos, pero eso ya venía mucho de antes, que Franco, y también estaba el Sáhara, pero eso también estaba de antes, o sea que no, Franco nunca tuvo pretensiones imperialistas, no las tuvo, aunque hablaba del imperio español, de los reyes católicos, de todo lo que se quiera, pero él no, él se conformaba con el mapa de España, tal y como era entonces, no quería más, entonces, en el desarrollo, también es diferente, pero el final, ya es completamente diferente, todavía más diferente que a la Génesis, porque al final, Franco muere en la cama, muere de viejo, y con él muere su régimen, y Mussolini muere colgado, ya, hay que decir que es verdad, que la República de Saló, eso empezó en septiembre del 43, ya fue la decadencia total, o sea, era un régimen decrépito, y totalmente vasallo del tercer rey, que Mussolini era un gauliter, un gauliter era como, digamos, como el presidente de la comunidad autónoma, en Alemania, los gauliter eran los presidentes de los landers, ¿no?, pues Mussolini, la República de Saló, era un lander de Alemania, prácticamente, efectos prácticos era eso, y murió eso, pues lo cogieron los partisanos, otros dicen que fueron agentes ingleses, bueno, yo creo que, creo más bien la versión oficial, una vez soy oficialista, que es la de los partisanos, porque los que estaban allí, guerrando fundamentalmente, que hubo una guerra civil, entre italianos, entre partizanos antifascistas, y los fascistas, ya filonazis, izquierda de la República de Salón, y terminó colgado en la gasolina de Alemania, humillado, por eso Hitler decidió fusilarse, por eso decidió pegarse un tiro, por no terminar con Mussolini, por lo tanto, tuvo un final, muy diferente a la de Franco, y es más, en el tiempo, pues Franco, pues empezó en el, si se quiere, en el 36, hasta el 75, esto son 40 años, casi 40 años, como me dice, y la de Mussolini, fueron 20 años, y España se colocó, y esto no le gusta a mucha gente, pero la verdad, España se colocó como octava potencia, en los problemas industriales, en el mundo, y que no había paro, que había pleno en pleno, que te sacabas tu carrera, y al día siguiente estabas trabajando, que tenías tu casa, tu piso a plazo, que se quiera, tu SES 600, la reforma agraria, o sea, que cualquier persona, que con estudios, vivía bastante, muchísimo mejor, relativamente, ahora vivimos mejor, porque tenemos más tecnología, pero no por gracias a los políticos, sino por la tecnología que tenía, que eso nos facilita la vida, que éramos uno, pero en términos proporcionales, cualquier persona, en los años 60 sobre todo, es verdad que los años 40, los años 50, fueron mucho más duros, pero los años 60, bueno, de guateque, de guateque, es verdad que Italia también prosperó mucho en esos años, Alemania también, muchísimo, que es lo que es la parte más generadora del imperio estadounidense, pero los demás han desastrenado, en América, la operación Cóndor, en África, en Asia, en la Unión Soviética, por lo que la encontré, ya normal, y ahora estos bombardeos que hablando, Estados Unidos tiene una carrera, pero en España quizá, en ese sentido, sí tuvo esa dependencia militar, pero no tanto económica, que aquí el país lo levantamos los españoles, más que esa ayuda a América, porque el plan Marsa no llegó, llegaron un tipo de ayudas, sí es verdad, pero no llegó el plan Marsa como llegó a Alemania, sobre todo a Alemania, porque claro, había que hacer en Alemania un estado fuerte, contra la Alemania oriental y el bloque soviético, entonces había que engordar a Alemania, y la engordaron, hasta que se ha convertido en un gigante industrial, un enano militar, pero ahora se están armando, ojo a eso, y lo ha dicho el presidente socialdemócrata, el canciller socialdemócrata, para que se haga con más disímbulo, pues dice Merkel a lo mejor está de derecha, aunque no tenga nada que ver, tiene más que ver, como la democracia alemana, la democracia cristiana alemana, de toda la vida, la UCD, el partido se fundó después de la guerra, y se alteraban con los socialdemócratas, con el amigo de Felipe González, con Willy Brandt, entonces Alemania fue humillada, fue arrasada, en ciudades como Dreses, sin objetivo militar, aunque, aunque claro, ¿qué hacían los aliados en los bombardeos? Pues viendo el avance cortical del imperio soviético, interesaba también bombardear sitios estratégicos, como Dreses por ejemplo, donde había Plutón y había cosas para la bomba atómica, había laboratorios y eso, y estas ciudades se las van a quedar los soviéticos, estas las destruimos, nos vamos a destruir lo que nos vamos a quedar nosotros, cuando estudiamos Dreses, Hamburgo también la destruyeron en 43, bombardeos brutales, que ahí lo peor es sobrevivir, porque sobrevivir a eso es volverse loco, porque eso, Dreses tiene una población de 400.000 habitantes, pero es que eso afectó a toda la ciudad, a lo menos movieron 40.000, David Hirsch, de 120.000 dicen que es un exagerado, tampoco me parece tan exagerado, pero bueno, vamos a poner que convivieron 30.000 o 40.000, pero sobrevivieron 300.000 o 350.000, los que sobrevivieron en sus casas, en sus hogares, la verdad que después Alemania se reconstruyó, y volviendo a otra vez a tu pregunta, lo de franquismo y fascismo, España acabó, es sorprendente, es sorprendente, y también tengo un borrador, a ver si un día, un siglo de estas calendas grecas lo publico, el comportamiento de España en la Segunda Guerra Mundial, muy prudente, Franco jugó a la puta y a la romaneta, como dicen en Cataluña, o sea, toreó a la diplomacia aliada y a Hitler, a Hitler, vamos, en Daya, Hitler salió de allí y decían, prefiero que me arranquen cuatro muelas a hablar con este tío, porque Franco le pidió lo imposible, mira, yo si quieres voy a la guerra, pero me tienes que dar Marruecos, me tienes que dar esto, me tienes que pedir lo imposible, a nosotros le digo que no, también con Serrano Zunier, ahí en Alemania, y dice, mira, es mi filler, lo siento, pero España no está preparada para la guerra, ¿por qué? Era muy importante España, ¿por qué? porque si tomas Gibraltar, en la operación Antorcha, después de la batalla del Alemén, otro gallo hubiese cantado, porque tú tienes tropas, en Gibraltar, claro, Franco no se fiaba de Hitler, porque claro, a veces iba a pasar lo de Napoleón, que iba a entrar aquí en España para combatir a Portugal, claro, así tú vas a entrar aquí en España para meterte en Gibraltar, y combatir el Imperio Británico en el norte de África, y te vas a quedar luego con España, ni de ninguna de las maneras, a Franco lo decía un militar inglés, tiene mucho de zorro, este es un zorro, y fue una diplomacia que yo a mi juicio, es la gran obra del franquismo, para decirlo así, ya esto en el vídeo no lo van a censurar, pero fue que España no entrase en la segunda guerra mundial, porque España entró en la segunda guerra mundial, y no era fácil, era posible que España entrase, fue una diplomacia en el poder diplomático, que éramos nosotros muy prudente, y a Mussolini casi se la jugó con Baleares, Mussolini quería nacionarse Baleares, pero Franco le decía, bueno, tú quieres Baleares, bueno, si quieres entra para acá, porque Italia fue la potencia más generosa con el bando nacional, ¿cómo le pagó la deuda a esa después? por una lira devaluada, fue generosísimo, casi le ha salido gratis la lira italiana, porque los aliados son tan importantes como las propias fuerzas, y si tienes que aliarte con el demonio, pues con quien sea, Carl Frenki muchas veces se le demoniza, porque se alió con nacionalsocialistas y con fascistas, claro, ya he dicho yo aquí que tampoco hay que entender eso como el mal absoluto, pero vamos a suponer que es el mal absoluto, da igual, tú tienes que aliarte, porque eso, las alianzas son tan importantes como las propias fuerzas, si no tienes aliados, no vas a ninguna parte, es como lo que decía antes sobre España, si se sale de la Unión Europea y de la OTAN, vale, muy bien, pero si salimos de ahí tenemos que estar con otros grupos, y hoy en día con la globalización positiva es imposible una nación aislada, una nación tiene que estar con una co-inonía, con un grupo de naciones, con una alianza de naciones contra otras naciones, no podemos salirnos aquí, aunque sí es verdad que España estuvo muy sola en los años 40 y 50, pero no tan sola tampoco, y además, venía Franco como un gran anticomunista, tanto en la dialéctica de clases como en la dialéctica de Estado, de hecho, fue el único que le vencía a Stalin, de alguna manera indirecta, porque los planes de Stalin, bueno, controlaban mucho al Partido Comunista, y al Partido Socialista con Negrín, porque el largo caballero no lo querían, lo echaron, no seguían las directrices de Moscú, pues fuera, entró Negrín, que era un burgués del PSOE, pero que sí servía a Moscú, sí que atendía lo que decía Moscú, porque era muy realista, Negrín decía, resistir es vencer, porque quería empalmar la guerra civil con una hipotética guerra mundial, que ya se veía en el horizonte, y de hecho era verdad, o sea, la única manera de que el Frente Popular resistiese aquello, es que la guerra civil se empalmase con la guerra mundial de alguna manera, o sea, por Francia, sea del modo que se veía, pero es la única manera de resistir, claro, Moscú controló muy bien al Partido Comunista, de hecho también, lo controlaba también, en los años 40 con los maquis, cuando fue precisamente Stalin que le dije a la pasionaria, y a Carrillo, que de esa manera, de ninguna de las maneras, que con esto del maqui, entrando por el Valle de Arán, intentando que el pueblo se subleve, porque así no, así es lo que tenéis que hacer, no infiltraros en los sindicatos, y trabajó desde por dentro, con la infiltración, es la única manera, esto estaba ya de Arán, porque España no estaba dispuesta a la gente, ya no quería guerra, ya estaba ya muy cansada de la guerra, y nadie, cuando entraron los maquis, nadie, todos no tuvieron apoyo popular, no lo tuvieron, entonces Stalin decía, pues mira, esto ya lo infiltráis, traéis comisiones obreras, en fin, y de hecho, y tú lo has vivido, había un movimiento de izquierda en el franquismo, que no lo hay ahora, y en la izquierda hay muchísimas más ingredientes, fundamentalmente en el Partido Comunista, los otros eran la ETA y eso, también era repugnante, pero el Partido Comunista, que tenía un nivel, que hombre, que los de Podemos, pues son lo que son, las criaturas no van a hacer sí, es lo que te puedo decir. Sí, ahí no hay. bueno, me pareció interesante, muy interesante, la intervención tuya, sobre todo porque sugiere muchas cosas, y voy a entrar al trapo en varias de las cosas que dijiste, lo primero, te voy a dar un dato más de bombardeos, no literalmente de bombardeos, pero sí de eliminación masiva de personal, que no se habla de ello, guerra del 98, Cuba-Filipinas, se inician Filipinas, una rebelión contra los americanos, un millón de muertos, todos filipinos, vamos, el 99% filipino, nadie habla de eso, un millón de muertos, está bien, está bien, bueno, segunda cosa, franco-fascista, voy a poner un ejemplo, que tiene una lectura filosófica, el ejemplo es una moneda, Francisco Franco Caudillo de España, por la gracia de Dios, Hitler pondría, Adolfo Hitler, esto, Führer del Reich, por la voluntad del pueblo alemán, y Mussolini diría, Benito Mussolini, duche de Italia, duche del Estado italiano, es eso, es decir, hay una anécdota que cuenta, en un libro que, claro, quedó enseguida sobrepasado, del año 27, me parece, de Germán Heller, sobre el fascismo europeo, que en realidad, en ese momento, era solo el, de hecho, en la práctica, era el italiano, que antes del pacto de Letrán, cuando estaba, era el que quería firmar un pacto con la iglesia, era Mussolini, la iglesia se hacía, a pesar, se encerró allí y tal, y entonces, respuesta de un cardenal, respuesta oficiosa de un cardenal, el papa dice que no es el capellán del Estado italiano, eso tiene una lectura, pero buenísima, pero buenísima, del tema, que refleja las diferencias esas que había, una segunda cosa, de golpe de Estado, que hablaste, que si lo de la marcha de Roma era el golpe de Estado, a ti te gusta citar a Gabriel Nodé, sobre golpe de Estado, y el otro, ¿cómo se llama la otra figura? Bueno, Gabriel Nodé está hablando ahí, desde el propio gobierno, el rey funcionando como el rayo, que el trueno se oye después de caer el rayo, o que se cantan los maitines antes del toque, son los dos ejemplos que pone Gabriel Nodé, pero eso es el rey el que lo hace, tiene autoridad para no explicar, que está cometiendo una ilegalidad, no explica el porqué de la legalidad, aquí, ¿de qué estamos hablando? Es que el golpe de Estado más efectivo es el que se hace desde el poder, que era el que quería hacer largo caballero en España y no supo hacer, o no pudo, no supo, y todo eso, y porque lo anunció y lo requetean, anunció, el plan, el último, una semana antes de empezar la guerra, esto lo reproduce Moradie, ellos en el libro, La Paz, es el libro que publico aquí en Pentalfa, ¿cómo se llama? Neutralidad benévola. La neutralidad benévola, cita ahí la frase, una semana antes en Londres, lo dice, no, no, este gobierno fracasó, es incapaz de mantener el orden, es incapaz de mantenerlo porque yo estoy destruyendo el orden, era eso, dice, así que vamos a gobernar nosotros, que le había dicho que no entraba en el gobierno, y vamos a imponernos nuestro programa, y el programa era bien claro, ¿no? Entonces, esto, el golpe de estado desde el gobierno, es el de Napoleón, es el de Lenin, es el de Mussolini, y es el de Hitler, es decir, el camino más fácil para dar un golpe de estado, es desde el gobierno, cuando entras en un gobierno de coalición, que decías tú, es el mejor, el dificultoso es hacerlo, o sea, eso es la capa conjuntiva, la dificultad es hacerla desde otra de las capas, bien de una rebelión popular, o bien desde, por ejemplo, del ejército, eso es lo que plantea dificultades, y eso lo había visto, lo había visto Largo Caballero, cuando dijo, no, no, lo que hicimos en el 34 fue un error, hay que esperar a tomar el poder, y hacerlo desde el poder, pero era clarísimo, y además este Araquistán se lo dijo a Juan Marichal, se lo dijo el plan ese, y tal, y por último, había otra cosa que es, que tú hablaste dos o tres veces, el tema de paz mutilada, eso fue determinante para la radicalización del partido fascista, pero también de todos los fascismos, o decir, o totalitarismo, lo que quieras, de Europa, entre ellos, entre ellos, el de Alemania, clarísimo, lo que pasó con el partido de Brasil, entonces, en el libro este de, de, ¿cómo se llama el alemán este? de, que se llama Vencidos, no me acuerdo ahora el nombre, que es lo que pasó, después de terminar la guerra, la primera guerra mundial, hubo un montón de guerras en toda Europa, por ejemplo, la famosa guerra de Grecia contra Turquía, ¿no? Pues los italianos dijeron, ¿y de qué nos sirvió vencer en Vitorio Véneto? ¿eh? Que por cierto, el general italiano se llamaba Armando Díaz, ¿eh? De que no servía vencer, que nosotros destruimos al ejército austrohúngaro, y por lo tanto, hundimos esto de ahí, entonces, todo lo que nos habían prometido, entonces, Samuel, Samuel Oare, que Pipes lo cita en Rusia, lo cita en Rusia, en el momento de, de la revolución, y después de marchar de Italia, se fue a Rusia, a poner dinero también, a poner, se dedicaba, era un agente secreto, era embajador, pero lo que fuese, pero era en realidad un agente secreto, y estuvo en España, y cualquiera sabe lo que habrá hecho en España. Durante la guerra mundial. Claro, lo que habrá hecho aquí, les prometieron el oro y el moro, estos se esfuerzan, se meten en la guerra, Ansaldo les apoyaba al partido, fascista, le apoyaba porque quería vender armas, pero Samuel Oare, era para crear otro frente, estaba actuando, como la potencia imperial, para crear otra frente, les prometieron el oro y el moro, y después no les dieron nada, lo mismo que a los griegos, el tema de los griegos, y ahora, y ahora nosotros nos, nos dejáis en la estacada, pues voy a conquistar Turquía, y así les salió la, así les salió la cosa, porque los dejaron también en la estacada, cuando se quisieron conquistar Turquía, es decir, que ahí hay un tema de dialítica de imperios, en el papel de Samuel Oare, el de Ansaldo, sería de venta de armas, pero en el de Samuel Oare, era un tema de dialítica de imperios, clarísimamente, y la radicalización de muchos sectores sociales, de todos estos países, que propició los enfrentamientos, eso en el periodo de entreguerras, va por ahí, por la decepción, de las democracias, que les ofrecieron eso, si entraban en la guerra, bueno, nada más, no sé si... Bueno, muchas gracias Chema, no sabía lo de Filipina, un millón de muertos, nadie lo sabe, es tremendo, tendré que verlo, desde luego, es que si no se habla, desde luego, si no se habla, no es propaganda, al menos se puede decir eso, si no se habla, no es propaganda. Es verdad que Franco era muy clerical, era el pilar de su régimen, era la estabilidad, lo que daba estabilidad al régimen, ya había comprobado que la democracia a nosotros no nos funciona, lo hemos intentado varias veces y no puede ser, pues el socialismo, el comunismo, esto es el ateísmo, esto no va con la sociedad española, no, tampoco puede ser, esto ha terminado como el rosario de la aurora, y el liberalismo, pues es la masonería, que Franco era muy antimason, no consideraba, pues Estados Unidos y Gran Bretaña, claro, decía Gran Bretaña, el problema de la masonería es que es muy buena para Gran Bretaña en Gran Bretaña y en España también es muy buena para Gran Bretaña, y a Estados Unidos pues lo veía eso como gobernada por masones, al final también tuvo una especie como de desengaño en la masonería, he descubierto a masones que los hay de buena fe y son patriotas, realmente, al final tuvo una cierta simpatía, de hecho, cuando salió en la Plaza de Oriente no hablo de conspiración judio-mazónica, no, no, dijo eso, dijo conspiración masónica, no, claro, no dijo judio-mazónica, dijo masónico-izquerdista, pero vamos, que al final no tenía tanta inquina como tenía al principio, como se llamaba Jan Kibur, antes de ser caudillo, pues Jan Kibur escribió estos libros contra la masonería y eran fervorosamente masónicos que tenía algunas, digamos, exageraciones, pero en algunas cosas estaba bastante acertado el caudillo, y empezando porque la masonería tuvo mucho que ver lo que pasó en Cuba y en Filipinas, y lo digamos el desmantelamiento del imperio español en todas las repúblicas Simón Bolívar, etc., etc., que eran masones, o estaban trabajando para masones, es decir, que tiene mucho que ver ese desmantelamiento del imperio español con la masonería, por eso era muy buena para Inglaterra, pero en España sigue siendo muy buena para Inglaterra. Y Mussolini era anticlinical, de hecho, pues venía el del PSI, del Partido Socialista Italiano, y al principio antes era anticlinical. ¿Qué pasó? Pues que él vio que no interesaba esa hostilidad contra la Iglesia y prefirió pactar por cuestiones de Estado, no porque él le convenciese. Es verdad que él después volvería a casarse con su mujer por el ritual católico, que sus hijos se bautizaron, pero ese era un gesto como decía, para que vean que tengo buena voluntad, pero que él no era ya un creyente, era un creyente, un obediente, un combatiente, creer, obedecer y combatir, pero además con carnet y con mosquetón, se decía el carnet y el mosquetón, el carnet del partido fascista, del PNF, el partido nacional fascista, y el mosquetón, es decir, el primero es el símbolo de nuestra fe y el segundo de nuestra fuerza, el mosquetón era un arma de fuego. Y él era muy anticlinical, pero más anticlinical que Mussolini lo era Hitler. Hitler, y también contra los protestantes, los protestantes, los pone peor, y dice, los protestantes, esto todavía es más hipócrita que los católicos, porque Hitler sí que admiraba de la iglesia católica una cosa, su etasia, su perdurabilidad en el tiempo, con una institución que ha durado dos mil años, esto cómo es, esto hay que imitarlo, lo tenía como un modelo, simplemente en eso, lo formal de un modelo que ha durado tantos años, pues esto algo de racionalidad tiene que tener, esto tiene que tener mucha potencia si ha durado tantos años, en eso sí que lo podemos imitar, en la doctrina y en todo lo demás, si hay un político que se puede considerar anticristo, es ser adogible, hay que leerse, que no sé si son auténticas o no, eso también hay que tener mucho cuidado con eso, pero yo tengo las conversaciones de sobremesa, conversaciones privadas, que las fue recopilando Martin Bormann, que es la mano derecha del Führer, y claro, el Führer por lo visto era un pelmazo, por lo visto, se ponía a hablar y hablar y hablar por los codos, y todo el mundo se tenía que callar porque nadie se atrevía a mandarlo a callar, claro, ni su mujer ni nadie, ni Eva Braun la mandaba a callar, o sea, él hablaba por los codos en la mesa, se ponía a hablar, entonces se le ocurrió a Martin Bormann por mandar allí a un escriba y él, miren, te mando al Führer y te mando a escribir, bueno, el Führer sabía que estaba escribiendo, no voy a hacer eso a las espaldas del Führer, bueno, y lo que dice, yo le he recopilado las citas, con lo que dice contra el cristianismo en general, sean protestantes o sean católicos, porque el catolicismo pues lo que es la iglesia católica es una institución a tener en cuenta porque ha durado mucho tiempo y esto hay que imitarlo, esto sí que es bueno, nosotros hablamos del Reich de los mil años, pues esto sería el Reich de los dos mil años, esto se ha durado muchísimo tiempo, entonces esto tiene que tener potencia, pero anticristiano, vamos, a más no poder, o sea, un odio, una inquina que le tenía a todos los cristianos, eso sí, en privado, público no, tú lees los discursos o incluso un mecan o cualquier escrito sea público y ahí tenía más tacto, eso sí, pero en privado, vamos, odiaba al cristianismo general, ahí tenía una influencia de Nietzsche, posiblemente, era su influencia. Después, lo de respecto, ¿y este golpe de estado? Claro, es que, sí, es un golpe de estado que se da desde el poder, es un golpe de estado desde arriba, pero yo no lo llamaría golpe de estado, porque eso se llama bien un giro de timón, es decir, existe un estado en este caso del estado italiano que tiene un poder, el establishment liberal típico, que desde el final del siglo XIX y principios del siglo XX, que con sus más y sus menos pues perduraba, tenía cierta eutasia, creo que llegó un momento de crisis tras esa paz mutilada o esa paz pírrica o esa paz que no le aventajaba nada a los italianos, que el país estaba en la miseria, entonces llegó el fascismo, pero a costa de esa brutalidad y esa legalidad que supieron combinar con la ayuda del rey y del establishment. Ahora bien, una vez que estás en el poder, ya tres años después, en el XXV, ahí sí que dio ya el golpe, porque ahí Italia dejó de ser una democracia o no formalmente una democracia, dejó de ser un régimen parlamentario pluripartidista y se transformó en un régimen autoritario unipartidista, el único partido del partido nacional fascista. Claro, ahí dio un golpe de estado Mussolini, ¿se puede hablar de un golpe de estado desde arriba, desde el poder? Bueno, yo no sé los politólogos que dirán al respecto, pero el golpe de estado típico, yo como golpe de estado perfecto, como obra maestra de golpe de estado es la revolución de octubre del XVII, en el año XVII, eso es un golpe de estado, porque rápido, bien dado, el rayo que fulmine antes que suene el trueno, pues eso fue la revolución de octubre, es verdad que primero tomas una gran ciudad como era la capital entonces, que era Petrogrado y después en Moscú tardó un par de semanas, pero una vez que tú tengas el poder desde arriba, o sea, desde la capital o aquí Primo de Rivera en Barcelona, pero se inclinan inmediatamente los demás, pues una vez que tú das ese golpe rápido y tienes el poder, aunque tarde en imponerse a lo mejor en el resto del país unos meses o unas semanas, pero si tú ya tomas el estado central, que es la capital y los militares están de tu parte, como pasó en el caso de Primo de Rivera, pues bueno, en general, a Primo de Rivera nadie le llevó la contraria, el único que le llevó la contraria es los anarquistas, que es precisamente lo que motivó el golpe de Primo de Rivera, después los aplastó desde el poder, de hecho fue el que mayor daño les hizo, fue Primo de Rivera, más que todos los presidentes anteriores o todos los gobiernos anteriores. Entonces, sí, se puede hablar de golpe de estado pero desde arriba, que no sé yo si los politólogos están de acuerdo con eso, con esa definición, no sé, golpe de estado desde arriba o desde el poder, una vez que legalmente, aunque sea base de palizas también en la calle, pero legalmente, reglamentariamente, llegó Mussolini al poder. Él no hizo ninguna revolución, en la marcha sobre Roma no hubo ni un disparo, a lo mejor en los suburbios puede haber algo, una peleilla, pero vamos, fue prácticamente incruenta. Es verdad que en los demás ciudades, por ejemplo, en Cremona, que estaba Roberto Farinacci, pues ahí, de hecho, Roberto Farinacci llegó a tomar 64 ayuntamientos, que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad tomando los ayuntamientos, pero no es exactamente una revolución como lo fue la revolución de octubre, que después acarrearía una guerra civil, cosa que no pasó en Italia, la única guerra civil que hubo en Italia fue ya en el 43, o no, mejor dicho, en el, sí, bueno, en el 43, 44, 45, que eran los partisanos, que fue prácticamente una guerra civil dentro de la guerra mundial, que eran los que apoyaban a los, bueno, a los partisanos comunistas, la mayoría italianos que iban contra los fascistas, y los fascistas que estaban, ya llamamos, que eran vasallos del rey, una posición de vasallaje. Claro, ¿qué pasa? Has dicho antes la paz mutilada, bueno, en Alemania no hubo paz mutilada, hubo derrota, total, bueno, total no, porque después Alemania se recuperó, pero hubo una buena derrota, Alemania cayó en noviembre, del 1918, perdió, perdió la guerra. Pero sí es verdad que fue el estado en que el país se quedó lo que hizo que emergiese un partido como el nacional socialista alemán de los trabajadores, y que fue, claro, por toda la misión, claro, en condiciones normales no sale un partido así, ni tampoco sale un partido comunista, ni fascista, ni siquiera Franco se hubiese sublimado el 18 de julio en condiciones normales, muchas veces se cree que Franco se subió el 18 de julio porque era un tipo malo, no quería la democracia porque no le gustaba, porque el país era un desastre y Franco le quería poner orden y de alguna manera lo impuso. Y eso es lo que te puedo decir, Chema, muchas gracias por la pregunta. Gracias.